¿Qué pasa con Francisco Martinson? Francisco, muchas gracias por estar acá. Gracias a usted. Francisco, en algunas declaraciones tú has dicho que crees que tu hermano fue asesinado. ¿Qué te lleva a pensar eso? Mira, partiendo del principio, nosotros perdemos contacto con él, mi mamá, en realidad, el 22 de noviembre de este año. Se comunicó con él para decirle que le iba a mandar una bicicleta porque le estaba pidiendo una bicicleta, va a ser una excursión. Luego de eso no le contestó más el teléfono. El día domingo ya mi mamá se empezó a preocupar y el lunes me pidió que por favor yo empezara a averiguar qué es lo que había pasado. Hasta el miércoles 26 no obteníamos respuesta de ningún tipo y solicitamos a una amiga que vive allá en Calama, una amiga de mi hermano en el colegio, que fuera a ver qué pasaba, si lo logra ubicar y que si no fuera a los carabineros. Bueno, ya nos comunica que no lo logró encontrar, que fue a carabineros y que iba con la instrucción que en caso de que no lo encontrara, presentar la denuncia por presunta desgracia. Y ya, bueno, aquí viene la primera sorpresa que nos llevamos con mi familia. Antes de esa sorpresa, Francisco, quiero que veamos una nota que pone en contexto lo que está aconteciendo con tu familia, lo que está aconteciendo con tu hermano. Por favor. 23 de noviembre, San Pedro de Atacama se conmocionaba por la extraña pérdida de un joven de 35 años, muy conocido en el lugar. Kurt Martinson era guía turístico y formaba parte de un importante hotel dentro de la región. El día en que no se supo más de él, había sido despedido de su fuente de trabajo. Algunos lugareños aseguran que lo vieron deambular por el lugar y que incluso andaba solo con pantalones cortos, descalzo y acompañado de unos perros. 27 de noviembre, comenzaban a aparecer las primeras pistas de Kurt Martinson. En un sector muy lejano de donde se concentraba la búsqueda, se encontró su teléfono celular y día más tarde sus documentos. Apenas se encontraron estos objetos, fue necesario cambiar los lugares de búsqueda. Otra teoría que circula dentro de esta extraña desaparición es que Kurt se encontraba envuelto en una depresión que lo tenía muy extraño días previos. Su madre, sin embargo, aclaró en un medio que había estado conversando con él y que esa teoría sería absolutamente falsa. Que él mismo le había asegurado que se encontraba feliz y con nuevos proyectos y que solo pide que aparezca su hijo. Yo estuve hablando con mi hijo por WhatsApp hasta el 19 de noviembre. Él no tenía pensado hacer ningún viaje, ningún viaje. Solamente quería estar en su trabajo. Y esto era porque estaba súper contento porque yo le había regalado una bicicleta a la doctora. Después ya no tuve más comunicación con él. Yo lo único que le pido es que aparezca. Solo eso. Necesito que aparezca. Han pasado más de 20 días y de Kurt Martinson no hay rastro. Su búsqueda ha sido constante. Sus familias recorren cada rincón, pero aseguran que las pistas no calzan y que la ciudad de Atacama oculta muchas cosas. 11 de diciembre, nuevas pistas aparecían en la investigación. Se encontraron marcas de arrastre, huellas de auto y un mensaje hecho con piedras en donde se pedía ayuda. Según varios cercanos a Kurt, todos estos antecedentes son para desviar la real verdad en torno a este caso. Los recursos en la región son limitados. Es por eso que llegó ayuda desde Santiago para lograr obtener prontamente alguna noticia del paradero del joven. 14 de diciembre y algunas de las últimas teorías que podría encajar con la desaparición de Kurt son las famosas fiestas clandestinas en San Pedro de Atacama. Algunos aseguran que él participaba de ellas, las organizaba e incluso asistía. Estas fiestas privadas consisten en vender droga a destajo, alcohol al por mayor. Sin embargo, su familia comenta que esto es falso, que Kurt quería terminar con estas fiestas y que incluso pensaban instalar una discoteca subterránea, pero que todo fuera por la vía legal. Había hecho diseños, había postulado fondos concursables y estaba muy comprometido en lograrlo. Por lo que la gran teoría de su desaparición sería esta, el querer terminar con el negocio millonario de estas fiestas clandestinas, donde incluso se habla de venganza por parte de narcotraficantes. Lunes 15 de diciembre y aparecían nuevas noticias. Equipos de búsqueda del guía turístico Kurt Martinson encontraron un poncho que pertenece a dicha persona extraviada. El temor de su familia es que no se siga con la búsqueda, pero ellos lucharán hasta el final, hasta saber qué pasó con su hermano, hijo y amigo Kurt Martinson, para que este hecho no se transforme en un segundo caso Matute Jones. El hashtag para nuestra reunión de criterios en las redes sociales es Todos SomosCurtMB, a propósito de una jornada que se va a conmemorar el día viernes, que me gustaría que después habláramos de eso junto a Francisco, que es hermano de Kurt y que está en nuestro programa. ¿Te da miedo, Francisco, en la forma en la que terminaba el resumen de todo lo que ha acontecido, que esto se transforme en un caso Matute? Mira, yo no quiero pensar en eso, porque si no esto ya marcaría una costumbre. O sea, alguien decide desaparecer a una persona y bueno, no me va a pasar nada. Total, si lo hago bien, nadie se va a preocupar. Entonces yo creo que aquí tenemos que marcar una pauta con respecto a eso. O sea, yo no quiero pensar que va a ser un segundo caso Matute. Quiero pensar que las autoridades de la segunda región van a actuar de manera efectiva y van a evitar cargar con eso. Porque honestamente, si tú te fijas, en menos de tres semanas en la misma zona desaparecen dos personas. Lamentablemente el niño Mataito apareció muerto. Entonces eso te indica que parece que la gente cree o está acostumbrada a que, puesta, hago algo absolutamente fuera de la ley y lo puedo ocultar porque quedó impune. Tú, antes de ver la pregunta, tú me decías que lo primero que llama la atención, ¿ustedes sienten que hay una sorpresa en el marco de la investigación? ¿Cuándo? Lo que pasa es que yo, cuando va la amiga de mi hermano, me llega por teléfono y me dice ¿Sabes qué? La denuncia por presunta gracia ya la presentaron. Y yo le digo ¿Quién? Y me señala que hay un funcionario en el hotel donde trabajaba mi hermano, que se llama Maru Josué Sutil Zarate. Y yo lo he nombrado en todas partes donde digo porque es de dominio público, porque Los Carabineros lo publicó en su afiche oficial. Y por lo siguiente, y este es el segundo elemento de sorpresa. Este sujeto se presenta y habla con mi mamá el día miércoles, un día antes que yo llegara, y le da tres versiones de lo que sucedió con mi hermano ese fin de semana. Primero le dice que lo despidió el domingo. Ya, perfecto. Después le dice que lo despidió el lunes. Vamos dos. Después le dice que en realidad no lo despidió y él se fue el domingo. Porque echaba de menos a su familia. Cosa que no le manifestó a mi madre el día que hablaron en las conversaciones anteriores. Vamos con tres versiones. O sea, ya algo me parecía extraño. Ahora, lo otro que me parece extraño... ¿La mano sutil jefe de cursos de torbenos? Él se presentó como el jefe de él, o más bien se presentó como la persona que lo despidió. Pero que después en realidad no lo despidió y que en realidad después lo despidió otro día. Y que más encima va él a poner la denuncia presunta desgracia. Ahora, ¿por qué te digo que eso me llama la atención? Primero porque no le preguntó a mi familia. No lo autorizó a mi familia. Y segundo, cada vez que el jefe personal de un lugar desvincule a alguien, no creo que al tercer o segundo día se vaya a preocupar para poner una presunta desgracia. Me parece toda lógica. Ahora, el otro elemento que resulta curioso con este caballero es que fue la primera persona que se presentó en la habitación de mi hermano a registrarla. Eso todavía no nos logra explicar por qué hizo eso. Ahora, súmale a esto que el hotel Alto Atacama, ojo, después otra funcionaria, habla con mi mamá y se atribuye ella el despido. Ya vamos con cuatro versiones. Luego de que yo llego el 27 de noviembre, a los tres, cuatro días, cuando ya está casi toda mi familia allá, llega el subgerente del hotel a dar su apoyo, etcétera, etcétera. Y nos da una quinta versión maravillosa. Que él era lo mejor del mundo, que venía con muy buenas recomendaciones, que nunca lo despidieron y que nos quedáramos tranquilos y que no relacionáramos más este asunto con ellos. Se fue muy tranquilo, pero gracias a él, ahí yo dije ya, no, ya, esta cuestión es el colmo. Son cinco versiones, las que te hablan de un despido, no despido de una persona que lo hizo otra cosa. Ya cuando el subgerente va a decir eso, yo creo que él pensaba que somos imbéciles. Pero él ayudó a que ya mis convicciones ya fueran totales. Ahora, súmale a la quinta, la sexta versión. En un despacho de un canal, termina el despacho y el periodista dice, bueno, y el hotel quiere comunicar que desmiente el despido, que no ha habido despido. Ya, o sea, ya, ahí a esa altura yo ya no sabía qué pensar. Claro, y súmale a esto que el 5 de diciembre, en un despacho de otro canal, aparece este sujeto, Amaru Sutil Zárate, diciendo que es amigo íntimo de mi hermano, que está muy preocupado y que ha participado en todas las búsquedas. Primero, no son amigos, y lo sé porque se habló con el círculo íntimo de mi hermano, tanto de Calama como de San Pedro. Y segundo, este caballero no ha participado en ninguna búsqueda, ninguna, y me consta porque yo he participado en todas. Es más, que él haya salido diciendo que son amigos, o sea, en absoluto, no lo eran. Tenía una relación netamente laboral. ¿Y el hotel Alto Atacama en ningún momento ha hecho mención de este funcionario de Amaru? No, no, no. Mira, el hotel se preocupó de mandar a su subgerente a decir una versión y de desmentir lo que ya habían dicho a través de los medios. Ahora, ¿por qué lo hacen? No lo sé. ¿Por qué esta persona presentó la denuncia por presunta gracia? Tampoco lo sé. Yo también quiero ser súper responsable, ¿eh? Porque si tú te has fijado, yo no he usado ninguna palabra, no he acusado a nadie. Solamente estoy relatando hechos que a mí me parecen extraños. Ahora, súmale a esto que yo el día que llego a San Pedro, se encuentran los documentos de mi hermano, un carnet de identidad y unas tarjetas de presentación, tirado en una zanja. Cerca de las cocinerías, saliendo de la feria artesanal, por donde uno entra a San Pedro. ¿Explicación para eso no había ninguna? Perfecto. Luego empiezan a haber testimonios, como lo decían ahí, que en la quebrada de Catarpe, que empieza ahí en Qitor, lo habían visto ciertos testigos, sin ropa, con pantalón, pie descalzo, sin polera. Y dicen que lo hubieron ido, y al parecer él tenía problemas psiquiátricos, que ya venía de antes, problemas mentales. Depresión. Depresión. Pero ojo, esa historia la inventa o la dice el señor sutil cuando va a poner la presunta desgracia. A mí me hace sentido porque resulta muy conveniente esa versión, porque así tú justificas que se fue a perder mágicamente al desierto, con un estado mentalido, que no entendía dónde estaba. Ahora, ¿qué es lo inverosímil de esta historia? Las personas que dan esta versión siempre lo fijan en la quebrada de Catarpe, incluso en días distintos, pero a la misma hora, con pequeños matices. Por ejemplo, una persona decía que lo vio sin polera, sin el short, y le pidió fuego y que le dijo que no, y siguió caminando. Otra persona lo vio, pero otro día, sin polera, sin el short, le pidió fuego, pero él le regaló un encendedor. Y si tú vas avanzando más arriba, están construyendo un... O sea, dos testimonios hablan de pedirle fuego. Claro. O sea, ya... O sea, como que... Lo vuelvo a repetir. Un guión malo, peor ejecutado. Entonces tú sigues subiendo, hay una construcción de una pequeña represa. Y hablé con alguno de los trabajadores, y los trabajadores te decían, primero con... Sí, ponte nueva, no hay problema. Primero te decían que paso con pantalones, y con zapatillas, y con polera. El mismo día. La diferencia en que lo tuvieron que haber visto, porque si tú recorres la quebrada de Catarpe, te demorarás tres horas en llegar hasta el lugar, desde el lugar que lo vieron las primeras dos personas que te dije, hasta el lugar donde lo vieron los trabajadores con los que yo hablé. Ahora, estas personas que dicen haberlo visto, o los testimonios que dicen que él estaba en un estado depresivo, o de mal ánimo, no son personas de su círculo íntimo. Son personas... ¿Guarda relación con la historia cuando se presenta la presunta desgracia? Claro. Como que se cuelga a toda esta gente de la historia del sujeto que presentó la presunta desgracia. Estas teorías que han salido ahora último, que hablan de las fiestas clandestinas, que hablan de consumo de drogas, que hablan de que tu hermano quería poner una discoteca subterránea, y que quizás ahí hay una vinculación directa o indirecta con el narcotraficante, a ustedes como familia, y lo que has podido conversar tú con el círculo de amigos de tu hermano, ¿les hace sentido? Mira, ahí yo quiero tener todo cuidado, pero no me quiero aventurar porque hasta el momento no hay ninguna arista de narcotráfico. Ahora, sí cuando llegué allá, sí escuché hablar de las famosas fiestas clandestinas. O sea, todo el mundo lo sabe, yo tengo entendido. O sea, viven 7000 personas allá, o sea, yo creo que en Santiago es más fácil tener un clandestino que en un pueblo de 7000 personas. Claro. Pero creo que no apunta para allá, porque mira, como todavía no lo hemos encontrado, no sabemos en qué circunstancias posiblemente falleció, no puedo empezar a especular tanto. Pero más allá de las especulaciones, basándonos en la vida misma de Kurt, ¿ustedes tienen noción de que Kurt consumía drogas en fiestas clandestinas? Yo tengo entendido que no, pero sí tengo entendido que más de alguna vez me comentaron sus cercanos a San Pedro y sus comentarios desafortunados con respecto a la situación de ciertas personas que consumían drogas. Desafortunados en el sentido de mostrarles su rechazo. Eso es lo que me han contado. Ahora, sí el círculo íntimo me dice que él estaba bien, que estaba bien de ánimo, que tenía proyectos. ¿Él efectivamente tenía el proyecto de la discoteca subterránea? Sus amigos me han dicho que sí. Como también tenía el proyecto de trabajar con piedras semipreciosas, le gustaba juntar piedras, que ha dado todo esto, entre otras cosas que faltan en su pieza de valor, faltan las piedras más valiosas, por decirte alguna. De alguna manera. Ahora, resulta también extraño que el lugar de búsqueda lo fija esta gente que decía ser amigo de mi hermano y que en realidad no lo era. De hecho, había algunos que cuando empezaron a llegar los amigos de Calama, yo empecé a preguntar quién eran estos... Que no forman parte del círculo de amigos. Francisco, antes de continuar con la historia, nos vamos a ir a una pausa comercial, porque quiero hacerte algunas preguntas más sobre elementos que están misteriosos dentro de todo este marco de investigación. Estamos de vuelta, conversando con Francisco Martinson, quien gentilmente ha accedido a venir a nuestro programa para hablar de la desaparición de su hermano Kurt. Te quiero comentar, Francisco, que en las redes sociales, la mayoría de los comentarios apuntan a un apoyo gigante a la familia, como por ejemplo el de arroba Sofi y un bajo chica, que dice, fuerza a la familia de Kurt. Se debe saber lo que pasó. No más casos matutes. Dios le dé fuerza para continuar. Arroba Yanis Iji. Dice, no estás solo, nadie descansará hasta encontrarte. Un abrazo a la familia y no bajes los brazos, dice Fabiola, que un bajo K. Parte del tenor que se maneja en las redes sociales, nuestro Twitter bajo el hashtag TodosSomosCurtMV. Antes de irnos a la pausa comercial, estábamos hablando de que hay una serie de irregularidades, Francisco, que a ti y a tu familia los tienen en duda, los tienen con una incertidumbre, más allá de la desaparición de tu hermano, sino finalmente el que pasó. O sea, más que irregularidades, son hechos extraños. O sea, yo ya te mencioné las versiones del hotel, ya te mencioné el hecho de encontrar los documentos tirados. Sí. Y a los pocos días que yo llego, descubrimos que el celular de mi hermano estaba funcionando. Había estado los demás días apagado. Empezamos a llamar hasta que una persona contestó y logramos ubicar el teléfono en Santiago. El teléfono de mi hermano aparece en Santiago. Esta persona lo devuelve a Carabinero y cuando va a la comisaría a entregarlo acá en Santiago, explica que un familiar de ella, de esta persona, se lo encontró y se lo regaló. Dice que lo encontró aproximadamente a 2.000 metros del hotel Alto Atacamo. O sea, de nuevo estamos situados cerca del hotel. O sea, los testigos lo ven en el valle donde está el hotel, en la quebrada donde está el hotel, el celular aparece cerca del hotel, lo único que no aparece cerca del hotel, los documentos. Luego de esto, tenemos que el teléfono y entre el teléfono y los documentos de mi hermano hay una distancia aproximada de 5 a 6 kilómetros. Eso nadie la hacía eco. Seguíamos con las búsquedas a través de la quebrada. Pero este fin de semana, cuando fue el lunes, fue feriado. A principios de diciembre llega otra versión que nos dice que en realidad el celular fue encontrado en el pueblo, frente a otro hotel. A unos 700, 800 metros de donde estaban los documentos. Lo que nos fijaba otro lugar de búsqueda. Que obviamente no hubo resultado. Para ser honesto, yo creo que el teléfono nunca vamos a saber dónde lo encontraron realmente. Pero aquí viene la parte que más me llama la atención. Minutos después de eso, nos avisan que en el mismo lugar donde encontraban los documentos, el carnet, la tarjeta de presentación, encuentran la cuenta RUT de mi hermano, la tarjeta de cuenta RUT. Siendo que ese lugar fue registrado incluso por nosotros. Y por los carabineros también. Entonces ahí yo... O sea, la búsqueda ya la... Yo ya encontraba que la búsqueda... Ese día la búsqueda no iba a tener resultado. Yo ya pensé eso porque no me hacía razón. Que justo ese día apareciera la tarjeta tirada como si alguien la fuera a dejar. Como si alguien estuviera plantando pistas para que nosotros fuéramos de un lado para otro. Se siguió de todas maneras con las búsquedas. Ahora, yo no estoy cuestionando las búsquedas que se tienen que hacer. Sí estoy cuestionando, y esta es mi opinión, la forma en que se empieza esta investigación. ¿Por qué? Porque cualquier persona que investiga algo, de cualquier ámbito, sabe que se parte de lo específico a lo general. Esta investigación partió de lo general a lo generalísimo. Desde el primer día hay que buscar hacia el desierto, hacia donde se perdió, hacia donde se... Sigue caminando, en lugares extensísimos, larguísimos. ¿Bajo esta teoría de que tu hermano estaba en una presunta depresión? Claro, guiándose por lo que dijo la persona que puso la presunta de desgracia, guiándose por testigos que, honestamente, no hay cómo verificar lo que están diciendo, y guiándose por lo que dice personas que no eran del círculo íntimo, personas que más bien iban a las reuniones de planificación a buscar información. Un par de veces me pasó que llegaba X persona, entraba a las reuniones, ya nos vemos mañana, y no aparecía. Y en un momento dado le dijeron, oiga, sabe que usted ya no entra mal a las reuniones, si usted después no viene a ayudar, y armó un escándalo. A viva voz gritaba que necesitaba información. Y los testimonios de esa gente se guiaron para fijar la quebrada de Catarpe como primer lugar de búsqueda. Entonces, esa es mi crítica. O sea, eran reuniones abiertas, cualquiera podía entrar a... Al principio de las reuniones participaba demasiada gente, ahora ya se fueron acotando. Eso te lo digo como un error también. Pero me hago responsable de mis palabras. Ahora, el hecho de que, si lo ven por última vez, y todo apunta que la última persona que lo vio fue una persona del hotel, me resulta obvio que deberían haber partido por hablar con la gente del hotel y buscar ahí. No que de inmediato nos digan, ya partan a buscar de la quebrada de Catarpe para arriba. Ahora, cualquier persona que haya estado en San Pedro de Tacama sabe que el calor es enorme, sabe que las extensiones no las puede recorrer solo. Y aparte, mi hermano, es de Chubigamata. O sea, toda la vida nosotros vivimos en Chubigamata, infancia y juventud. Conocemos el desierto. Él hace cinco años que se dedicaba a hacer guía turístico. No es que él dijera que lo es y empezó hace poquito a hacer excursiones amateur. O sea, tiene plena certeza de lo que significa deambular por el desierto. Exactamente. Además, piensa tú que cuando fuimos a su pieza, toda la ropa adecuada que tenía, todas las cuerdas que tenía para escalar, estaban ahí. Solamente, te reitero, faltaban cosas de valor. Entonces, nos cuesta creer que una persona que fue criada allá, que es profesional en lo que hace, se haya ido a perder al desierto por X motivos. Si él sabía que eso no se podía hacer. ¿Tú mantienes entonces firmemente esta tesis de que tu hermano fue asesinado? Sí. O sea, antes de decir eso, yo prefiero decir que hubo la participación de terceros. O sea, yo estoy casi convencido. Porque piensa tú una cosa, es conveniente que se demore en aparecer, porque si aparece, entre más tiempo pase, menos revuelo va a causar la aparición. Eso resulta obvio. ¿Quién te da la sensación de que está escondiendo elementos de investigación? Es que ahí yo estaría ya entrando en el campo de la especulación. Yo creo que, mira, yo no voy a juzgar intenciones. Yo creo que hay gente que quiere ayudar, yo creo que hay gente que quiere figurar, y hay gente que, derechamente, yo no entiendo su actitud. Que son las menos. Pero te reitero que aquí se guiaron en un principio por testimonios de personas que para mí, y para la gente que lo conocía bien, no pertenecían al círculo íntimo, y no merecían ninguna... no tenían ninguna veracidad y no tenían cómo comprobarse sus dichos. O sea, pasándose en la vida que llevaba otro hermano el 23 de noviembre, sus actitudes cotidianas, domésticas, ¿no habrían elementos que harían dudar de un porqué alguien estaría empecinado, por ejemplo, en asesinar a Kurt, o verlo en una situación...? Yo no... Mira, lo que pasa es lo siguiente. Si tú te... Te sitúas en el lugar, es un pueblo de 7.000 personas, de partida, un pueblo pequeño. Segundo, si se hubiera perdido, si hubiera accidentado, lo hubiéramos encontrado, yo creo que prácticamente de inmediato. Sí. O sea, de eso pierde duda. Y eso no ha sucedido. También piensa que lleva más de 20 días, y no hay ninguna noticia, y las noticias, al parecer, son plantadas. O sea, los documentos en una parte, el teléfono en Santiago, de repente la tarjeta por acá, en realidad el teléfono lo encontramos por otro lado, los testimonios que fijan el lugar donde nosotros lo buscamos, son gente que al final se termina descubriendo que no eran parte del círculo íntimo... ¿A ti te queda esa sensación de que hay alguien o algún grupo poniendo elementos para distraer la investigación? Obvio. No, de todas maneras. O sea, que aparezca la tarjeta de la cuenta Ruth es muy extraño. Porque ese lugar se registró, apareció en el mismo lugar. Entonces, no sé, o sea, cualquier persona le haría sentido que aquí está pasando algo raro. Ahora, si tú, por ejemplo, te pones a dar mil explicaciones de algo, es porque te estáis complicando. Como dice el dicho, el que explica se complica. Yo no entiendo la actitud de esa persona, ni del funcionario que dijo que en realidad se atribuyó el despido, después que el subgerente vaya y nos diga no, en realidad era la mejor persona del mundo, y después lo desmientan a través de la TV, después aparezca esta persona que puso la presunta desgracia señalando que eran amigos, mintiendo descaradamente en un despacho. Porque de repente pensaba que como uno está ya no bailando las cosas que pasan, porque a veces uno no lo ve. Pero sí yo me preocupé de que cada noticia que salía, cada persona que hablaba, tomar nota, ver quién era, preguntar. Y así yo me fui formando la idea que tengo ahora. Francisco, ¿has podido conversar directamente con Amaru Sutil, este primer personaje que tú mencionaste, que es el que pone el aviso de presunta desgracia? No. Bueno, ya a esta altura ya no lo puedo hacer porque hay una investigación en curso y yo no puedo inmiscuirme. Pero sí te puedo decir que él era lo loco con mi mamá porque él le entregó la versión primero del despido, etcétera, etcétera. Pero luego de esto ya el celular a mi mamá no se lo contestó más. O sea, y tampoco lo volvimos a ver en las búsquedas, te reitero. O sea, yo con él contacto no he tenido y no creo que yo lo tenga. ¿Tampoco ha habido mayor comunicación formal por parte del hotel para explicarle por qué está este error de comunicación en el que se dice que primero lo desvincularon, después que no, que él finalmente renunció? ¿No hay una voz mandante en el hotel? No. O sea, que yo sepa no, yo tengo entendido que lo último que hicieron fue decir a través de un canal de televisión que en un comunicado desmentían el despido. Eso sé yo como lo último que hicieron, que fue la última versión que ellos dieron. Pero que oficialmente desde un principio hayan tenido una versión coherente, no. Pero así como me estás relatando tú, la historia hay algo que no me cuaja. Porque si el hotel, como voz oficial, dice queremos desmentir que Kurt haya sido desvinculado, si hay alguien de mis funcionarios que dijo que él lo había echado, yo como empresa me encargo de desvincularlo a él porque estaría mintiendo y entropeciendo la investigación. ¿Qué opinión? ¿Así tal como me lo estás contando tú? Bueno, tu opinión me parece coherente, me parece correcta. Pero también a mí hay cosas que no me cuadran. O sea, tres funcionarios distintos dicen tres cosas distintas y al final el hotel cree que nosotros nos vamos a conformar con su comunicado oficial. O sea, yo por lo menos le daría un tirón de orejas a los funcionarios por andar hablando de más. Y en cierta forma entorpecer la investigación. ¿Por qué? Porque en base a circunstancias que se van fijando, uno va investigando. Y ellos quieren que nos confundamos, que partamos de un lado, que partamos de otro, que en realidad no busquemos por donde deberíamos buscar porque en el último lugar donde lo vieron fue el hotel, me parece que es el primer lugar que se tuvo que haber investigado. ¿Qué se viene ahora al corto plazo? Porque las búsquedas me imagino siguen incesantes por parte de tu familia. Yo siempre me ha tocado entrevistar a distintas personas por desaparición y creo que no hay peor sensación que la incertidumbre finalmente. ¿Qué es lo que pretenden ustedes hacer en los próximos días? Nosotros estamos estudiando la posibilidad de presentar acciones legales. ¿Contra quién? Contra quienes resultan responsables. Lo que pasa es que se está viendo qué figura, de qué manera va a ser presentada esta acción legal. Lo otro, bueno, obviamente es seguir pidiendo recursos para que la búsqueda siga y que por favor no se detenga. Además, hacer un llamado a que no puede ser posible que hayan pasado más de 20 días y no tengamos ninguna, pero ninguna, novedad. Ya la próxima semana va a ser un mes ya. Aparte que, más allá de las acciones legales que nosotros podamos presentar, la incertidumbre de ver a mi mamá todos los días esperando que le traigan alguna noticia, porque como yo ya lo he visto otra vez, mi mamá está preparándose. Está preparándose para esperar a su hijo, si lo único que quiere es que se lo entreguen. Pero a parecer, alguien está empecinado en no hacerlo así. Ahora también te quería pedir un minuto solamente para avisarte que nosotros este viernes vamos a hacer una velatón a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Va a asistir mucha gente, espero que la gente que quiera participar vaya. Y paralelamente, el domingo, a las 20.30 horas, en el gimnasio del Colegio Estudicamata y el colegio donde asistimos nosotros, se va a presentar el grupo de Teatro FI como un espectáculo a beneficio para juntar recursos en esta búsqueda para que pueda seguir adelante. Francisco, toda la fuerza aquí en las redes sociales, la gente bajo el hashtag todossomoscurtmv está enviando esa misma energía positiva para que esto tenga un buen final dentro de lo posible, y si no, por lo menos cortarla con la incertidumbre y tener a quien despedir, yo creo que es lo fundamental para una familia. Energía buena, energía sana para toda tu familia. Muchas gracias Francisco por venir a conversar. Muy amable. Nosotros nos trasladamos ahora a otro sector de nuestro estudio luego de conversar sobre uno de estos temas que nos tiene a todos conmocionados. También queremos hablar de una mujer de televisión, sin duda alguna, porque ella ha estado en distintas índoles, en distintas funciones. Ha actuado en teleseries, ha leído noticias, sin duda alguna, fue una de las primeras mujeres, o tal vez la primera mujer, en estructurar una farándula nacional. Posteriormente se le puso nombre y apellido, todo esto. Pero ella cuando daba sus primeros pasos, toda la prensa estaba con el ojo ahí, atento al lupo, a cada uno de sus movimientos. Está con nosotros Raquel Argandoña. Hola, ya sí. Raquel, qué rico oírte. Gracias por venir a nuestro vestido de verdadera. No te decías que estábamos en televisión nacional. Ahí, pues mucho tiempo ha pasado. Está guapísimo mi papá, te felicito. Está rica esa gorda. ¿Seis meses ya? Ocho. Wow. Sigue creciendo. Me parece muy bien. Vamos a hablar con Raquel sobre distintos aspectos de tu vida. Buenas noches, y gracias por invitarme. Felices de que estés acá. Eso sí, antes vamos a ver una nota, una nota introductoria, para poner sobre la mesa, parte de los temas que vamos a conversar con Raquel. Ya sé lo que está pensando. Que le mostramos poco el hotel, que lo quería conocer más. Calma, para todo tendremos tiempo. En la vida, lo emocionante es ir paso a paso. Raquel Eliana Argandoña de la Fuente, nació en Santiago y se creó en la calle Purísima, en Providencia. Posteriormente se trasladó a la Villa Frey en Ñuñoa. Rápidamente ingresó al mundo del modelaje, gracias a sus dotes físicos, sus ojos celestes y su metro ochenta de estatura. Ganó el Miss Motocross y Miss Fisa, con tan solo 17 años. En 1974, cuando tenía 15 años, se presentó a un concurso para bailar en Canal 13 y quedó seleccionada para un grupo de amigas del liceo. Solo alcanzó a estar dos semanas en el programa, porque un productor de Sábados Gigantes la llamó para ser modelo de Don Francisco. En 1975, ganó el concurso Miss Thiele y volvió a trabajar con Mario Kreuzberger, hasta que un impas con el animador, señalándole que no haría el ridículo, le costó la salida del espacio, pero demostró ante todo un país el carácter fuerte que posee hasta el día de hoy. De modelo pasó a conductora de noticias. Juan Guillermo Vivado, Pepe Abad y Raúl Matas fueron sus compañeros. Su rostro apareció en noticiarios de Canal 11 y Televisión Nacional. Según Patricia Guzmán, jefa de imprensa de TVN, en 1980, la sola presencia de Raquel atraía unos ocho puntos de audiencia. El sol nace para todos. Necesitamos de él, de su calor. Durante el Festival de Viña de 1982, su vestido de lurex metálico pasó a la historia como uno de los más espectaculares para esa época. En marzo de 1984, se casó con Eliseo Salazar en un matrimonio que apareció en todos los medios y que fue ampliamente cubierto por canales de televisión y prensa escrita. En 1987, un giro inesperado en su carrera la sitió en lo más alto del estrellato televisivo, protagonizó la tereserie La Quintrala, logrando una altísima sintonía y reconocimiento de actores por su entrega y profesionalismo. Tras la separación del corredor de Fórmula 1 en 1988, se reencontró con un viejo amigo, Hernán Calderón. Inició una relación que duró 16 años y en la que nacieron sus dos grandes amores, Raquel y Hernán. Tras presentarse a concejal y luego alcaldesa de Pelarco, vino un quiebre y una mediática separación del abogado, no sin antes conducir programas como este de 1992 en la red Archivo Reservado, donde entrevistaba a diferentes personalidades en un conocido hotel de la capital. Esta noche en Archivo Reservado, vamos a recorrer la historia de un hombre muy particular. El año 2004 se hizo pública la relación con Oscar Lolo Peña. Incluso este último la acompañó como su jefe de campaña en un fallido intento por ser alcaldesa por la comuna de San Joaquín. El año 2007 se convierte en opinóloga del Bono Días a Todos. Posteriormente se incorpora a la conducción de los realities 1810 y 1910 de Canal 13, hasta incorporarse al matinal de TVN desde el 2010 hasta febrero de este año, contrato que vence a fines de este mes. El año 2011 estrena con mucho éxito junto a Pamela Días, su inseparable amiga Patti Maldonado y la doctora María Luisa Cordero, el café concert Las Indomables, que hasta el día de hoy solicitan en regiones. Hace un par de años realizó un docu-reality de su propia vida en TVN, La Sargandoña, donde su madre, su nana y su hija Raquel mostraron a todo Chile cómo vive la ex Miss Chile junto a sus seres queridos. Hoy está dedicada a viajar, a regalonear a su familia, a analizar proyectos para el próximo año. De esto y mucho más y sus éxitos y fracasos, de sus penas y alegrías, nos visita hoy en el set de Mentiras Verdaderas, Raquel Argandoña. ¡Oh, qué buen archivo! ¡Buen archivo! Ahí había cosas de las que ni siquiera te acordabas. No, pues para nada, ¿no? Y estaban los comerciales y todo, que increíble. Y es muy entretenido que Raquel me dice, he hecho hartas cosas, dándose cuenta esta noche. Oye, Raquel, yo le decía al momento de presentarte, en general, tus pasos llaman mucho la atención. ¿Qué es lo que va a hacer o qué es lo que no va a hacer la Raquel? ¿Con quién estaba o con quién no estaba? ¿Qué restaurante fue a comer? ¿Por qué crees tú que se generó? Yo no sé, yo creo que porque habíamos muy poca gente interesante en la farándula, yo diría, que la farándula va muriendo, ahora está un poquitito más blanda, pero yo creo que es algo cíclico que va a volver igual porque todo el mundo quiere saber qué pasa con los personajes, algunos personajes conocidos. Tú pusiste las primeras piedras en ese sentido, cuando todavía no estaba conformado un periodismo de farándula. ya había gente que estaba interesado por tu relación con Eliseo en algún momento. ¿Tú estabas consciente de lo que se estaba estructurando? No, lo que pasa es que cuando yo empecé mi relación con Eliseo éramos dos personas muy conocidas. Yo leía noticias en el 60 minutos y Eliseo era el único piloto de Fórmula 1. Obviamente, se juntan estas dos personas que fue inconsciente porque Patricia Guzmán nos casan en el Día de los Inocentes, un 28 de diciembre, nos casan en televisión, estas dos figuras, pero nunca se desmintió. No, entonces la gente después, Eliseo estaba en ese entonces a punto de casarse con su primera mujer y claro, nos veían comiendo entonces ahí decían ¡Ay, pero cómo! Si él está con esta otra. Entonces ahí empezaban ya los medios de comunicación a los rumores. A sacar sus cálculos. Claro, pues nada que bien. Después nos juntamos con Eliseo. Ahora esto ha sido progresivo en el tiempo, en un comienzo con una mayor ingenuidad, casi como la revista Ritmo en algún momento. Lo que pasa es que antes la parándula era mucho más sana que ahora. O sea, la gente nunca nunca los periodistas iban a comentar con quién uno salía o qué pasaba en la intimidad de tu casa. Ahora se sabe todo. Todo. Raquel, antes de seguir hablando de la parándula estoy intrigado con algo. Dime. Estás de menos en la tele, ¿no? ¿Te gustaría estar de nuevo en la televisión día a día? ¿La verdad? Sí. Te voy a ser muy honesta. Ya, pero eso... No, muy honesta. ¿Ya estás chata? No, 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 no que estoy chata, no, no mucho. No, porque yo estaba muy bien algunos días a todos. Se terminó el contrato. Después, gracias a Dios, había firmado un contrato muy bueno que no tenía cláusulas. Entonces, eso me permite hasta el 31 de diciembre de este año pertenecer a Televisión Nacional. Pero yo he sido muy ordenada en mi vida, así que me dedico a viajar. Mira, he trabajado toda la vida. Ahora yo creo que es el momento de darme mis gustos. ¿Te gusta la televisión de hoy, Raquel? No me gusta mucho la televisión de hoy. Y eso, por eso, ¿prefiere no estar en el fondo? No, no te digo no, no estoy porque no me han contratado, no más. Pero yo quiero ser honesta. Pero si los honorarios son buenos y el programa me interesa, estoy. Pero no me interesa ser animadora, ni mucho menos. Yo como panelista, yo soy buena partner. Yo en eso me siento muy cómoda, no tener la responsabilidad del programa. ¿Y ahora qué es lo que pasa después del 31 de diciembre? Nada. Después del 31 de diciembre dejo de pertenecer a Televisión Nacional. Vamos a ir a... Ahora comenzamos un nuevo café concert con Patricia Maldonado y Pamela Díaz, que no puedo dar el nombre porque la pata es la dueña del cuento. Y si no se lo van a buscar. Nada más, pues no hay nada más. Y viajar y pasarlo bien porque... Ah, ya, pero no hay para enero, para marzo, nada programado. No, como un programa así, festivalero, no, para nada, no, no. Cuando tú estás en un programa, no sé, porque cuando tú estás en un canal, yo creo que es lo que te está pasando a ti. Cuando tú todavía perteneces a un canal, no podés estar mirando para el lado, ¿no? No, pues sería... Sería peor. No, no es palo, no es palo, no es palo, no es palo. O sea, no hay nada preparado. Lógico, no es palo, no hay nada preparado, de verdad. A mí me carga empezar con esos rumores falsos, no, no, no hay nada preparado. Oye, Raquel, ¿qué en algún momento cuando esta televisión empezó a cambiar, cuando la farándula se puso más agresiva, cuando la gente estaba muy atenta también a lo que pasaba contigo, ¿te sentiste incómoda? ¿Pensaste en algún momento en decir, ¿sabes que yo me quiero salir de este circo? ¿O te gustaba también más tener un poco? No, cuando uno está en este medio, uno tiene que tener cuencha. Es sin llorar como es. Es sin llorar, no, no. Y a todos nos gusta, mira, sí igual, o sea, de repente es incómodo, pero igual te sirve a la larga porque te llaman de otros programas, pagan bien, o sea, la persona que te dice oye, ¿sabes que estoy incómodo? Es mentira. A todos nos sirve. Por algo, tú estás trabajando en la televisión, tú te dejas al público y bueno, tienes que cuidarte y si no te cuidas, bueno, la gente sabe lo que tú haces. ¿Y la televisión siempre estuvo? ¿En tu mente, en la infancia, tú pensabas en la televisión? No, yo quería ser vedette. ¿Vedette? Sí, yo quería ser vedette y bajar por esas escaleras maravillosas en el Lido de París. Claro, nunca tuve el cuerpo ni nunca tuve la oportunidad de llegar al Lido de París, pero igual me pongo las plumas de repente en algunas producciones friadas que yo hago. ¡Qué bien! Para público, particular. Sí, obviamente, depende del personaje y la producción que hago, ¿no? Ahora dicen que pesa mucho el cacaraco ese que se pone en la vida. No, pero depende, tampoco te voy a poner uno profesional 100%. Ah, ya, un par de plumitas nomás. Sí, un par de plumitas, no, tampoco tan rasca, pero una cosa así que se veía bien el cantor. Pero le pegaba ya al baile todo este concepto como showwoman que tiene que poner. No, 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 pero uno de mis primeros trabajos en televisión fue justamente en un programa de baile que el coreógrafo era Oscar Peña en Canal 13. ¿Y ahí después te llevaron de modelos a Ojiro? Sí, después duré muy poco en eso porque en eso me descubrió Antonio Menchaca. Pero tenemos que ir antes, porque antes estabas tú ahí en el Liceo 7 cuando... Yo estaba en el Liceo 7 fue mi primer, digamos... La primera pega. La primera pega así como televisiva que fue modelo Don Francisco. Pero no fue antes en un rally, algo así, ¿no? Ay, es que yo fui Miss Motocross. Eso. Yo fui Miss Motocross cuando se hizo el Panamericano del Cerro Echena de Motocross. Ya, pero estáis chica. O sea, chica. Es que yo siempre he pensado las cosas chicas, me refiero a trabajo. Ah, ya. Para que no se malinterprete. Para no ser la pregunta que viene. No, 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 no. Te conozco, no te conozco. Trabajamos juntos y me adelanto. Sí, empecé... Yo salí como a los 14 años con Reina del Motocross. Ahí corría Raúl Alcaíno. Pero era taquilla eso. Totalmente, chaquilla. Taquilla, totalmente taquilla. Y después salí mi pisa. ¿Y él corría Raúl Alcaíno ahí? Sí, sí. Sí, pero yo no pololí en esa época con Raúl Alcaíno. No, no, no. Yo pololí. Después con Raúl Alcaíno. Ah, después. Sí, después. O sea, ahí se echaron como un ojo y... Puede ser, sí. Y después fue como ¿te acordáis de mí? Sí, yo creo que después que terminó ese... No, después de que terminó eso empezamos, duramos siete meses nomás con Raúl. Una bellísima persona, un caballero. Pero es un tiempo prudente encuentro yo. ¿Los siete meses? ¿Los siete meses, sí? Sí. Porque uno alcanza a pasarlo bien, a portarse mal y después ya, después de los siete meses se vuelve muy formal. No, tú vas a ese extremo de... No, yo era una señorita y yo tenía 17 años todavía. Pero si no lo estoy diciendo. No lo estoy diciendo por eso. No, yo dejé en la bolsa el pan a los pisos. No, no antes. No, perdóname. No, porque yo sepa dónde va. No, no, no. Me refería a las aventuras. Sí, no, lo pasamos increíble un caballero, sí, de verdad. Un siete, Raúl. Ya, y entonces ahí en motocross tú eres reina. Reina del motocross, mi fisa y después mi chile. Y el mi chile fue polémico en algún momento. Sí, bueno, fue polémico por las declaraciones que yo dije. Sí, tú volviste y lanzaste ahí. Sí, que dije que había unos viejos verdes, dije que pagaron una entrada muy alta. Dijiste que era una trata de blanca. No, sí, que, claro, que nos llevaban a fiesta y a lo mejor era muy chica para la declaración y yo no debería haberlo dicho pero lo dije, no me arrepiento. En que, claro, habían señores digamos con una situación bastante buena en que pagaron una entrada bastante alta y tenían derecho digamos como a bailar con las mises. Bueno, y la que bailaba, bailaba y la que sacaba más provecho del baile era cosa personal, digamos. Y tú parabas en los carros ahí inmediatamente. No, sí, pues, obviamente. Y ahí volviste, ¿tú diste esas declaraciones? Yo volví, yo regresé a Chile y dije eso. No, entonces ahí empezaron a decir ah, claro, trata de blanca o que sí, o Raquel Argandoña dice que hay viejos verdes que se aprovechan de las mises. Ahora, esta personalidad de Raquel Argandoña mediática, eso me llama la atención, siempre la tuve. Esas declaraciones hasta el carro de Don Francia también estaba gigante y también estaba ahí chica. Sí, chica, chica. ¿Por qué se estructura esa personalidad tan fuerte? Yo no sé, fíjate, yo fue bien como para el lilacha que dicen cuando chico. Ay, a mí me pegaron sus buenos correazos. Ya. Cuando chico porque también era un poco estreída y las palmas en el trasero también. Pero yo creo que eso me sirvió, yo creo, para mi carrera, fíjate, para decir lo que yo quería hacer. O sea, pero siempre desde que tienen un su razón para el lilacha. Estas cosas a mí no se hacen conmigo. No, sí, sí, en el curso también era como, no, siempre fui la tesorera, ponte tú, era muy ordenada en la plata. Cosa increíble. Pero siempre era como, no, nunca la aprecié ante curso, pero sí como que mi voz se escuchaba. ¿Y cómo se regula eso en un país también en el que muchas veces decir las cosas por su nombre, resulta agresivo? ¿Cómo manejas ese equilibrio? Sobre todo la tele también. Tiene su costo porque te dicen, cuando tú dices, a la gente no le gusta que le digan la verdad. Claro. A lo mejor mi manera de decir las cosas es muy brusca. Eso puede ser también. Pero nunca has intentado freno de mano y aplicar un poco más de... No puedo, fíjate. Fíjate que he tratado pero no puedo, tendría que nacer de nuevo. No te resulta. No me resulta. No sería yo. Cuando le paraste los carros a don Francis fue... Fue heavy. Fue heavy. Sí, porque era don Francisco. ¿Cómo fue? Pero él no me echó. Yo no estoy por hacer el ridículo. Yo dije, no, 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 yo no voy a bailar con usted, le digo yo, porque yo no voy a hacer el ridículo como lo ha hecho usted. Y él dijo, entonces seguiré haciendo el ridículo. Pero él no me echó, me echó Antonio Menchaca. ¿El productor? El productor. Pero nunca hablaste después con don Francis y le preguntaste, Mario, ¿te enojaste por esto? No, no, y siempre Mario me tiene un... Siempre me tiene un cariño muy grande, Mario. No fue que haya quedado... No, jamás, no. O sea, al día de hoy se ven y hay un saludo cariñoso. Sí, sí, muy cariñoso, por lo menos con él. ¿Te gusta? Con él, sí. Pero en la Teletón tú no participaste, ¿o sí? Al principio participé, después que tuve el encontró con Bibi Kreuzberger como que no mucho. Ah, a veces me perdí. Cico. Ah, el de Vértigo. Cico. ¡Oh, el programa tenso! ¡Eh! Tú lo dices, a mí han nacido tú en ese año, ¿no? Pero por supuesto. Sí, ese programa. Ya había entregado mi flor. No, ese programa fue que... Pero fue, yo me acuerdo que era, yo estaba en la casa y estaba así como escogido, cuando terminé con dolor de hombros. Mira, eso, yo te diría que fue el programa en que no se sintió volar ni una mosca, era una cosa impresionante. A ver, lo que pasa... Me acuerdo que Bibi partió porque te dijo algo así como... Ella festinó con una situación mía. Ella festinó con una situación mía. Después Mario Kreuzberger me encontró la razón a mía. Lo que pasa es que estaba invitado Eliseo Salazar. Estaba el Checopete, me acuerdo, animaba a Álvaro Sala y el Lucho, sí. Y había otros invitados más. Y entre estos, yo invitado estaba la Bibi y Kreuzberger también. Entonces llega un momento en que hay una pregunta que dicen que si yo le voy a dar la nulidad o no a Eliseo Salazar. Entonces pasó piola, pero de repente Bibi dice, no, es que mi público, mi público quiere saber cuánto le cobró por la nulidad y le daba con la cuestión de cuánto le había cobrado yo por la nulidad a Eliseo. Entonces yo la miraba, si tú te fijas en las imágenes, mis ojos eran fuego, fuego, era fuego. La gente que me conoce decía, Dios mío, en la que se está pidiendo esta, porque aquí viene. Pero ustedes se conocían, eran amigas, tenían... No, no éramos amigas, pero obviamente no... Pero buena relación de colegas. Era cordial, además la dije Mario, siempre nos veíamos en las teletones, todo perfecto. Entonces yo decía, yo no puedo creer que esta siga con el mismo cuento. Y decía, todos se reían, todos se reían. Entonces el público decía, sí, queremos saber, queremos saber. Y tú ahí... Y yo ya, cuando ella me dice, yo le digo, ah, sí, a ver, espérate, le digo yo, ¿de verdad tú quieres saber cuánto yo le cobré por la nulidad? Y ahí le dije yo lo que le contesté. Pero que le contestaste, vos en la memoria. Le dije, perfecto, ok, yo te voy a decir, pero tú di primero debo reconocer, perdón, o sea, esto pasó hace años, por eso yo lo cuento ahora. Pero debo reconocer que en el medio era, o sea, todo el mundo lo sabía. Vox Popul. Era Vox Popul, pero todo el mundo lo sabía. Lo que pasa es que, claro, como era la hija de don Mario Cruz, o sea, era un secreto a voces. ¿Y ahí qué pasó después? Pero yo digo, ah, vamos a comerciales, eliminación de público. Eliminación, no es que eliminaba a la gente. Tú comprenderás que fui a comerciales, yo me paré, me quité el micrófono, obviamente la primera eliminada fue yo, pues me fui. Pero bien, me pagaron bien, no estuve ni cinco minutos en el programa y eso fue heavy. Pero yo me acuerdo que posterior a eso hubo muchos trascendidos, ese decía que Vivi había terminado llorando también, que fue súper intenso, no solamente la línea. Sí, cuando yo la vi en comerciales, cuando me echaron, ella no estaba llorando, yo parece que lloró después. O sea, parece que la reacción vino después. Y de ahí en adelante quiebre radical. No, porque después ella me invitó, ella es muy buena conductora, después ella tenía un programa, no sé si en el Mega, y me invitó, buenas noches con Vivi, gigantes con Vivi, gigantes con Vivi, me invitó, y no hay un problema, y después ella me dijo, Raquel, Vivi, revivamos la situación, tú volverías a contestarme lo que me dijiste, y le dije, si tú vuelves a festinar con mi tema, te vuelvo a decir lo mismo. No hay problema. Pero después de eso nunca más apareció en la Teletón. ¿Qué te parecieron las críticas que le llegaron a la Teletón ahora, hace poco? Es que no estaba en Chile. Ah, ya, tú no estabas ahí. No, llegué hace tres días. No, y cuando yo me voy, no veo ni televisión, ni leo diarios, ni nada. Me conecto 100%. Pero entonces, tú no es que te hayan bajado de la Teletón, o que tú te hayas ido de la Teletón, sino que simplemente prefieres... No, simplemente no... A ver, estoy mintiendo, discúlpenme. Me llamaron para hacer un sketch este año, en el sketch que hizo la Patricia Maldonado, pero yo no estaba. Y también fui una vez a hacer el del Chavo del Ocho. Sí, que fue bastante bueno por lo demás. Eso sí. ¿Cuál es el personaje que te tocó ahí? El de la señora Contuvo. Ah, la Florinda. Florinda. Que estaba igual, desigual. Era el doble de la Florinda. Oye, Raquel, en tu infancia, entonces tú me decías, yo no estaba soñando con la televisión, sí participé en estos certámenes de belleza, donde después es sumamente bien. Inmediatamente después del Miss Chile ya empieza la televisión a acercarse a tu vida directamente. Y súper fugaz, súper rápido. Sí. ¿Tú eres consciente realmente de que de una pegatía y a la otra y que estás creciendo y que la gente está acá? Sí, pero yo soy súper disciplinada, a mí nadie me ha regalado lo que yo tengo. O sea, súper disciplinada. Yo salí del mucho gusto, de... Estoy en otra. Salí del Sábado Gigante, salí del Sábado Gigante, me fui inmediatamente a leer las noticias a Televisión, y en ese entonces era Canal 11. De ahí fui a Televisión Nacional y ahí empecé. Después animé Laoti con Raúl Mata, animé 300 millones, fui jurado de Viña y ahí empecé. Por eso me refiero a que todo eso fue muy rápido. Muy rápido. Como lo cuentas tú ahora, claro, pero más o menos fue así también en la vida real. Sí, pero igual he estado tres años, cuatro años, no trabajo. Yo nunca he estado en un canal un año y chao, o tres meses y chao. Mis contratos son mínimo tres años. Quizás por lo mismo, porque la televisión te empezó a llevar a su ritmo. Pues será. Tú no estudiaste en la universidad, pero muchas veces... No, me habría encantado estudiar en la universidad. Sí, tú has dicho me hubiese gustado tener un cartón. Sí, pero no, no, debo reconocer, yo empecé a trabajar y me gustó... ¿Y así hacías? Sí, porque con lo que yo ganaba podía hacer cosas y a mí me gustó. Pero haciendo la ficción, ¿cuál hubiese sido la carrera? A mí me gustaba medicina. Ah. Sí. No, era mejor, la televisión era más rápida. Sí, pues absolutamente, figúrate, no. Pero bien, no, yo muy contenta, de verdad. Yo a los 18 años compré mi casa, me fui a ir sola. Yo era grande hasta los 6 de la tarde. A las 7 llamaba a mis papás, los iba a buscar para que se fueran a vivir conmigo, pero yo ya tenía mi casa, yo a los 18 años me fui a mi casa. ¿Y cuál es la noción que empezaste a tener de las lucas en esa época universitaria, en esa época después del liceo, cuando tú empiezas a ganar plata? ¿Cómo lo hiciste con tu familia? ¿Tenías una realidad muy opuesta? ¿Fue plata que empezaste a tirar a tu familia? No, nosotros hablamos de una familia clase media normal, sin grandes lujos, pero yo empecé a ganar y empecé a ahorrar al tiro. Yo nunca gasto más de lo que gano, siempre ahorro, si no el 50%, ahorro el 40%. Por eso he sido ordenada en mi vida. Y por eso ahora estoy muy tranquila. ¿Pero tú pudiste darle gusto a tus viejos? Sí, absolutamente. Yo los mandé a viajar, ellos fueron... ¿Tú ahora vienes regresando a la Polinesia? Sí, pues tú haces poquito... No, ellos fueron a Europa como tres, cuatro veces, fueron a Tahiti, le hacían regalos, traté de arreglar la casa, ponte tú, no sé, de hacerles regalos a mis papás, no, muchas comodidades, yo y mi hermana. Tú, finalmente, ¿cómo defines esa estructura socioeconómica de tu casa? ¿Clase media, así, a la antigua? Clase media a la antigua. Ya. Por ejemplo, nunca nosotros pedimos bicicleta, porque yo sabía que mi papá no tenía a lo mejor los recursos para comprarnos una bicicleta, pero nunca nos faltó la comida, ni mucho menos, pero a lo mejor, no sé, patina, en esa época había bicicleta, había, no sé... El lujito de Navidad, no. El lujito de Navidad, no, o el... Claro, nunca lo tuvimos, porque nunca lo pedimos tampoco. Era el regalo normal, la muñeca típica. Claro, porque estaba dentro de la noción de ustedes. no la muñeca que caminaba y hablaba, ¿me entendís todo entonces? Después salían muñecas que hacían cacujas y todo, como en la época que eran los 90. Claro, claro. Teníamos, ponte tú, no sé, la ropa normal, ahora es una cosa psicológica, tú abrís mi closet y puedo tener 40 jeans que me pongo siempre el mismo con un hoyo acá, ¿cachai? Pero es cosa de tener cosas con colores. Ya. Pero es una cosa... ¿Cómo definís tú hoy día? No es una chanca, ni mucho menos. ¿Cómo definís tu relación con la plata o tu relación con el dinero? ¿Qué tan importante para ti? Súper, súper aterrizada, súper aterrizada. O sea, yo creo que la plata no te hace la felicidad, pero por Dios que te ayuda en un caso de emergencia. Ya. Pero la plata no forma parte de algo importante en tu vida. ¿No vives con el sur toda de repente perder dinero o verte en una situación en la que no tienes cómo pagar las cuentas? No, es que yo soy sumamente ordenada. Yo soy sumamente ordenada. O sea, yo siempre he dicho vieja, sola y pobre me muero, por favor. Entonces tengo... No, tengo que con mi genio y la manera de vivir que tengo y soy sumamente independiente tengo que ahorrar. Pero no, pero lo cuido. Pero es parte importante, pero no una necesidad básica. Sigamos con la carrera de la televisión. Estabas ahí en Sábado Gigante y después te vas, bueno, hace una cantidad de programas importantes, pero te vas a Canal 11 después. Sí, Canal 11. A leer noticias y hacer un programa que se llamaba Buenas Noches con Raquel. Eso quería hablar. Más pobre, que no sé qué. Pero lo hacían con bata. Con bata, con camisa de dormir y bata. Y en ese tiempo era camisa de dormir zen y una ropa interior zen y que no sé si existirá todavía. Y el libreto lo escribía y te lo pasas al agua. Ya, pero ¿y qué tenía que ser? No, ponte tú hablábamos todos los días un tema distinto, ponte tú, los escolares que respetaran a los conductores, ¿me entiendes tú? En ese entonces de los trollebus, ponte tú, cosas así y que se comportaran bien. Era una cosa, una lata, una lata y yo creo que la gente decía que se quedaba dormida. Pero teníamos auspiciadores, no iba bien. Era como topollillo, pero sexy. ¡Era topollillo sexy! ¡Sí, sí, sí! A la camisa. Sí, sí, yo me sentaba en la cama y conversaba y después apagaba la luz. ¡Qué maravilla! ¡Fome, fome! Pero parece que... Pero qué entretenido que haya sido con bata porque eso le entrega un elemento... Pero no con pechuga al aire como ahora, no, una batita como decente, no transparente, ni mucho menos. No, pero yo a veces he pensado hacer el programa también con algún pijama o un zunga. No necesitas recurrir a esas cosas, mi amor. Porque estamos terminando como a las 4 de la mañana y entonces de repente me acuesto acá nomás. Está perfecto así con los oficiadores que tiene. Se lo quisiera cualquiera. La familia crece. Me parece, me parece. Así que pida nomás. Pida nomás. Pida nomás. Oye, Raquel, el festival de Viña, el vestido del festival de Viña, el vestido metálico que es sumamente importante y que te aparece en todas las entrevistas también hasta el día de hoy. Tú siempre has tenido una especial delicadeza por estar en algo de la vanguardia de la moda. Tú siempre te presentas de alguna u otra manera. ¿Estás proponiendo? Sí, es que yo creo que uno le debe respeto al público. Yo creo que uno tiene que prepararse, siempre estar bien, con cambios de look para no aburrir también. Algunos les gustan a la gente, otros no, pero mientras le guste a uno, basta. ¿Ya has tenido que lidiar con muchos prejuicios por eso? No, fíjate, es que tengo la personalidad fuerte y eso me ayuda mucho. O sea, yo no le pregunto a la persona del lado cómo me queda. Si yo y el estilista encuentro que me veo bien, perfecto. Lo asumo. Y lo que diga el resto, Me da lo mismo, me da lo mismo. Si yo me siento bien, me da lo mismo. Pero igual rico que haya generado un revuelo importante de ese vestido particular. No, el vestido metálico hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy. Mira, antes de que yo lo... ¿Tú sabes cómo lo guardaba? Yo lo guardaba en una bolsa plástica de un supermercado en la bodega. Y de repente, cuando íbamos a estos cruceros, yo me colocaba el vestido y siempre para la noche el capitán. Y todos me fascinaban con el vestido metálico. O sea, siempre fue furor, independiente del tiempo. Sí, sí, es que es un vestido que llama mucho la atención. Lo doné a la Teletón, lo remató Jorge Yarur y ahora está en el Museo de la Mota. Sí, bonito. ¿Pesadito sí o no? Pesado, pesado. Pesado, pero yo era... Y además que metí las patas diciendo esa tontera de la galería. Qué linda frase. Sí, pero bueno, sí, pero lo que hay metida en las patas era algo. Sí, una cantidad enorme. Pero aquí las metí en la Quinta Vergara, 30 mil personas pijándome, pero en fin. Pero tú no eres una mujer de las que se arrepiente. Por lo menos lo que te conozco, tú nunca, nunca has escuchado de decir hoy lo dije y no debería haberlo dicho. No, yo asumo con responsabilidad todo lo que hago y digo. Ya, en esa frase en particular, la de yo soy de ustedes, soy de la galería. Esa fue una voladera, no me había fumado nada, pero yo no sé qué me pasó. Pero no es para arrepentimiento. No, no, pues ahora, o sea, cómico, porque después tuve que apechugar la semana porque no me iba a poner a llorar. Claro. Entonces después yo le hacía así al público y más me pifiaban y por eso tenía que salir con un look totalmente distinto. Pero igual, es que yo pensé que no, no sentí primero mucho las pifias, la verdad. Ya. Al principio, porque igual eran esas antorchas con papel, entonces había salido Ornaldo antes que yo, era famosísimo en ese tiempo, entonces las antorchas no se habían apagado todavía. Yo pensé que eran las antorchas para mí, totalmente desubicadas. Totalmente desubicadas. Quiero escucharlo más fuerte. Y una noche me dice algo, lo dije, me dice tú apechuga y ríete nomás. Porque él sintió las pifias, pero desde el momento que yo entré. Oye, la relación con Antonio Godanovic durante la animación del certamen, ¿bien? Súper bien. Antonio, convengamos que también tiene su personalidad fuerte. Antonio, uno de los conductores, que a mí me encanta trabajar con él, sumamente profesional, pero sumamente profesional, el de las tarjetas, que memoriza todo, que se preocupa de todo, de investigar al artista. Yo te diría que es uno de los más profesionales con que yo he trabajado. Ahí estamos viendo una imagen de ese momento. Tú le entregas este rango de profesionalismo a Antonio, pero tú también, tú eres súper matea. Yo soy... Sí, pues si trabajamos juntos, ¿te acordás? Sí, pero a mí me llamaba la atención. Sí. Porque yo no soy mucho de tarjeta, ni de anotar nada. No, yo te ordenaba todo, te ordenaba todo. Y tú me ibas anotando. Sí, porque yo soy de la televisión antigua. Porque tú, Raúl Mata, siempre me dijo, nunca, nunca te aprendas las cosas de memoria. Tú nunca te des vergüenza llevar la tarjeta, porque de repente te viene ese lapso, esa larga de una mental, y es mucho mejor consultar la tarjeta. Si la gente no es tonta, la gente no piensa que tú te lo vas a saber todo. La gente sabe que tú te lo aprendiste. Pero en algún momento, cuando estabas trabajando en un noticiario, tú llegabas, te leías todos los diarios y te aprendías las primeras cinco líneas. Sí, porque antes no había teleprompter, pero entonces ahora los periodistas leen, leen el teleprompter. La gente piensa que se lo sabe, pero leen el teleprompter. Nosotros antes teníamos que aprender las cuatro primeras líneas de cada noticia para no bajar la vista y que la gente nos viera a los ojos. Heavy. ¿Cómo fuiste desarrollando ese cambio? Porque, bueno, siempre ha estado bien marcado todo lo que tiene que ver con prensa, con la lectura de noticiario, que tiene que ser muy serio, muy riguroso, muy estructurado, pero el área de entretención es un poco más chascona, donde se permite licencia. La televisión ahora está así. Claro, pero en ese momento tú estabas en esa área más estructurada. ¿Querías pasarte para el otro lado? ¿Estabas cómoda? ¿Y cómo manejabas esto de que la Raquel Alcandoya pudiese estar bien en las dos canchas? No, no, no. Y cuando era lector de noticia tú tienes que cuidar tu sistema de vida. O sea, tú tienes que tener una vida absolutamente ordenada, absolutamente ordenada en todo, en todo. No te puede llevar sobre todo en ese tiempo. No, no, tenías que cuidarte, pero al máximo. Fome igual. Es que uno como que se acostumbra, el horario es distinto, o sea, las cosas que tú a lo mejor quisieras hacer pegarte un numerito. No. No, ser opción. No, no. Ser opción. Ser opción. Te tomabas ahí un traguito pero te guías el tiro para la casa. Sí, o te lo tomabas ahí en la casa. O en la casa. No, olvídate. No, pero en la casa no se toma más de uno, pero... Bueno, te lo tomas ahí relajado y te lo acompañabas mucho mejor, pero no, pero tenías que cuidarte mucho, mucho, mucho. Además, te hacían esas encuestas en que cómo llegabas tú a la gente, pero era sistemático, o sea, todos los meses. 300 millones. 300 millones, fui a 300 millones Esa era una coproducción, ¿no? Sí, era... Lo transmitía Canal 11 con un canal español, exactamente. Ahí estaba Manolito Otero. Estaba Manolito Otero, sí. Sí, pues Manol Otero. Ahí también. Qué padre que se me amó, se me están muriendo. Qué terrible cuando se te empiezan a morir los ex. Pero, pero... Gordo, es heavy. Siéntete replantear algunas cosas, ¿no? Sí, porque empecé a mirar cuando naciste, pues igual, igual se te dan parte de tu vida, porque igual, aunque... Sí, porque quedan los discos y todo ese cuento, quedan los momentos, quedan los recuerdos, es que a la voz ronca. Igual murió, pues feo. Qué lata. Y con Manolo, ¿cuánto tiempo tuviste? Es que... Él iba y volvía. Es que yo, yo como que me especializo en el que van y vuelven. ¿En el part-time? Sí, sí, exacto. Por eso no dura. Por eso no dura, claro. No, debo haber estado como dos años. Sí, dos años. Pero era una bellísima persona, Manolo. Sí. Es linda la voz así, más profunda, más sexy. Sí. Te cantaba al oído. No, era guapísimo. Lo que pasa es que mi hijo lo conocieron después. Ya. Yo siempre les hablaba de Manolo Otero, que era un guapo, regio y todo. Y un día lo vieron en un canal de televisión y parece que estaba muy, muy deteriorado. Entonces me dijeron, mamá, me dijeron, si se viene levantando el cementerio. No. Si era regio, era regio. Te lo juro. Y yo fui, fui a los álbumes y se los mostré. Ya. No me creían, pero era un hombre guapo, no sé. Usted dice, no hay nadie de mi época aquí en este estudio. No, pero podemos buscar una fotito. Pero señora, usted que está en la casa estoy segura que también se enamoraba. Sí, pero busquemos una fotito, Nacho, para poder... No, yo lo recuerdo perfectamente. Ya se está trabajando en eso, Raquel. Era guapo, 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 guapo. ¿Tú has tenido hombres guapos igual en la vida? Bueno, he tenido caídas como todo el mundo. Obvio. He tenido caídas, pero me he recuperado, me he recuperado. Sí, pero en general han sido pintosos. En general, sí, en general. Sí, en general. ¿Cuándo te das cuenta que fue una caída después de un tiempo cuando miráis el álbum y decís, no era tanto para eso? Cuando llegué de la casa y despertáis, no. No, 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 eso es broma. No, no, no sé, es que de repente tú decís, ¿en qué estuve? Que este lo encontré, Reggio. ¿No te ha pasado? Bueno, ahora tú estás casado, no voy a poder opinar. Pero cuando salía allá antes, ponte tú, entonces decías, esta niña viene y después llegaba a ella a tu casa y decías, ¿en qué estuve? No era tanto. No era tanto, ¿no? Pero bueno, a veces viene asociado también con el... No, pero yo no, porque yo te lo tomo. ¿No, tú no? No, o sea, como para confundirme de esa manera, no, gordo, no. Pero mira que era guapo. Ahí estamos viendo una foto de Manolo, sí, tenía su fin. Guapísimo, guapísimo. Más con la voz, completo el hombre. Alto también, ¿no? Alto era. No, yo no puedo andar con hombres chicos. No, pues yo estoy alto. No, a mí no me gustan los hombres chicos. Sí, por favor. No, y eso que te empiecen a decir, ah, te vas a poner taco, no, a mí ese cuento me carga. Si el chico es acomplejado, el problema del chico. Y no puede ser un poquito de más chico. No, no, no. No, no, no. A mí, pero normalmente el chico es como agrandado. Sí, tiene perso. No, yo puedo salir con hombres chicos, pero que no me hinche con el taco. Ya. O sea, te la vancay, yo me voy a poner al lado y a ser de un metro ochenta y cinco. Ese es su problema, pero a mí no me va, no va a embarrar la tenida para sacarme el taco. Oye, con Eliseo, usted, porque ya, a ver, estoy viajando en el tiempo así, pero de un lado para el otro. De estar bien despierta para que no me pillen, pero va. Con Eliseo te gustó lo que se generó posteriormente toda la mediatización de la relación en un momento muy ingenuo por parte de ustedes. Tú has dicho en otras entrevistas y en otras conversaciones nosotros nunca cobramos porque se televisara el matrimonio, no teníamos noción de la portada de la revista. No, no cobramos porque en ese tiempo no se cobraba, pero ponte tú, si nos estuviéramos casando ahora, claro que cobramos, obvio, obvio. Pero en esa facultad no sabían. No, no cobramos. Jugaron un poco más ingenuo con la mediatización de la revista. No, no cobramos ni tampoco a la revista, canje a lo mejor con el local, con algo, ponte tú, no sé, que alguien regalara los globos blancos y los globos negros. No, pero Eliseo estuvo acá y me decía que un canje con los vinos, con suelos, así, no, claro. Ahora habríamos cobrado. No, no, no. Lo lógico. Para lo que duró el matrimonio. Se ponía el caso tres días seguidos. Sí, duró poco el matrimonio. Pero mira, amoroso Eliseo. Fue muy entretenido lo que pasó con ustedes porque en algún momento hubo una cierta tensión luego de la separación, pero después ustedes lo han tomado con mucho humor. A ver, yo después le di la nulidad a Eliseo, se la di gratis. Yo no sé para qué me la pidió porque nunca se casó. Nunca se casó con la madre de su hijo. Y tampoco yo creo que se va a casar ya a ese hombre. Sí, pero cuando estaba acá también se reía de lo mismo. Se reía. ¿Y qué te dijo? Yo no lo vi. ¿Qué te dijo? Se reía porque decía y la Raquel siempre me dice que tanto que huele con la nulidad y después no va a casar. Le dije, me volvías, me volvías. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no te casaste. No, pero siempre nos escribimos. Pero tú en un momento no querías darle la nulidad. Yo al principio, no, es que él una vez él me dijo, él me dijo, yo no te la voy a dar porque tú quiero que tú seas madre soltera. Entonces dije, ah, ¿este quieres? Entonces cuando él la pidió le dije, no te la voy a dar. No te la voy a dar. Entonces me decía, pero ¿cuánto? No, si no es por plata. No te la voy a dar por hincharte, no te la doy. Por hincharlo nomás. ¿Cuándo se produjo el click de volver a una relación buena onda? Yo te diría cuando estuve con Óscar, cuando yo estaba con Óscar muy bien, Óscar me dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué? ¿Para qué hincha y tanto Eliseo Salazar? Dale la nulidad. Y como yo estaba contenta en ese tiempo, todo brillaba, dije, ya se la doy. Y se la di. Es curiosa la relación con Óscar. Increíble. Sí, sí, po. Sí. Es que es muy... Que con Óscar, yo me iba a casar con Óscar. Es como así, po. Yo me iba a casar con Óscar si teníamos hasta los muebles de palos quemados en esa época porque no había nuestros muebles. Estábamos de argolla y todo y peleamos y después nos volvimos a encontrar después de 30 años. Pero una pelea de cabros chicos, de haber sido, ¿no? Sí, fue una pelea en diciembre. En esta fecha. Claro, peleamos en diciembre. Peleamos harto en esta fecha. ¿Tú también? ¿Estás peleado? No, ahora no, po. Pero como que uno se estresa con la compra de los regalos. Sí, porque ya... ¿A ti te gusta en esta fecha? ¿Y no es el espíritu de papá no es? No, po. ¿No es lo que nos quiere comunicar? ¿Por qué, ah? ¿Por qué? ¿Tenís malos recuerdos de diciembre, tú? Pésimos, siempre. Es que a mí en diciembre me pasa algo raro. ¿Qué te pasa? Como que se me acumula todo el estrés del año y empiezo... Por ejemplo, en el colegio me peleaba con los profesores. En la universidad también con los profesores. Cuando después acá me peleo con mis compañeros de trabajo. ¿Y ahora estáis peleando el contrato? Ahora estoy peleado conmigo. ¡Pero, bien, bien! Peleo todo. Sí, perfecto. Pero al final ganan, ¿no? Ojalá. Bien, po. Es muy raro diciendo. No te bajís, no te bajís, no te bajís, no te bajís. Mi nueva tesora. No te bajís, nada, nada. Mi nueva tesora. Pero viste, yo te dije que te iba a ir bien. Sí, po. Sí, me acuerdo. Yo te quería para la Kel, ¿te acordás? Sí, po. Pero no llegamos a buen puerto. No, la Kel lo sabía. Yo siempre te decía que voy a presentar a la Kel. Sí, 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 me acuerdo. Pero me decía que tenés que crecer un poquito más y ahí... Sí, po. Si a mí no me gustan los chicos bajos para mi hija. Claro. No, pero no, no en ese sentido, po. Ah, crecer en... Crecer en profesionalmente. Sí, po. Es que ahí no ganás. Hay mucho con lo que ganás de acá, po. Bueno. Ah, y con lo que vaya a ganar allá. Pero yo habría sido un buen nuero. ¿Sí? Sí. ¿Tú soy así? Sí. ¿Estás tranquilito? Tranquilo, disciplinado, responsable. ¿Estás tranquilito? No, dicen que no. No, 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 de verdad. Tranquilo, responsable. ¿Qué es lo que dices? Que siempre quise a Jean-Philippe para Kel. Ah, y mañana la Kel me va a estar viendo mamá para qué decir eso. Es que no conocía a Pangal. Todavía yo no conocía a Pangal. No, pues estamos hablando de él tres años atrás. Para con quien estaba la Kel, lo único que quería era la Kel. Sí. ¿Ves todo lo que peleaba yo? Sí. Y decía, sí, la Kel. Nunca pude llevar a la Kel al canal para que la conociera. Sí. Pero una vez fue al canal. ¿Y? Y tú nos presentaste. ¿Y qué te pasó a ti? Hubo algo de onda, sentí yo. Qué onda. El problema es que por parte de ella, no, pero yo sentí que hubo algo de onda. Ay, me podría ya haber dicho, vos tontos, te habría invitado a la casa y se la casa mando yo. Ah. Yo sé a quien dejó entrar y a quien no. Eso faltó. No, yo soy buen nuero. Sí, así está. Sí. Estaríamos arreglados. Estaríamos arreglados. Pasaría en la casa pechándote todo hoy. No, eso no me gusta. Eso no me gusta. No me gusta, pero bien. Pero qué bien, me alegro. ¿En qué estábamos? Ya, vos estábamos hablando del Oscar. Sí, vos bien. Que decía, hay una relación como algo igual Disney, ¿no? Como que tiene estos quiebres. No, mira, con Oscar... Pero siempre hay algo, es como rarísimo. No, con Oscar llevamos mucho tiempo de amigo. O sea, la relación terminó hace tiempo, hace años. Él tiene su cuento, yo tengo el mío. Pero cuando... No, no, se cae de bote. No, cuando yo voy a Europa, que si él sabe, tratamos de coincidir en algún país. Cuando él viene para acá, me invita a comer. Todo bien. Perfecto. Pero no hay una relación, relación. Él está solo, yo estoy sola. No me creí. Pero es verdad. Es verdad. Es verdad. No, si es verdad, yo no miento. Tenemos una muy buena química, pero tenemos intereses distintos. ¿Cómo eso? Sí, porque yo soy más hiperquinética, yo ando buscando cosas. Él es mucho más tranquilo. Quiere viajar, quiere salir, quiere conocer. Claro. Entonces, él siempre me dice, ¿por qué te llevas ahí viajando? A mí me gusta viajar, me gusta hacer cosas, me gusta salir sola. De repente, me gusta salir con unos amigos, me gusta salir con la persona al lado, porque uno no nació pegado, digo yo. Entonces, yo digo, tú no naciste pegado a la persona. Pero entonces, ¿es difícil seguirte el ritmo? Sí, pues, por eso estoy sola, ¿no? Pero feliz. Pero está ahí atenta al lupo igual, ¿o no? Sí, pues, igual. ¿Sí? Sí. ¿Pero algún perrito tiene que ladrar? No, en esta fecha yo la respeto. Yo en esta fecha la respeto. ¿Cómo se dice? La noche buena. La noche buena, la respeto. No, pero bien. No, Pangal, fíjate que Pangal es lo muy divertido. Me dice, ¿sabe qué más sugerito? Yo le tengo que presentar a alguien, lo voy a presentar a mis tíos. Me dice, porque usted tiene que encontrar pareja. Le digo, Pangal, no me presentí a nadie, porque yo estoy perfectamente. No, es decir, conocí a los tíos después de andar escalando murallas. No, son regios los tíos. Son regios los tíos. La familia de Pangal, la verdad, son todos fantásticos, son preciosos, todo eso. ¿Entró bien a la casa el hombre? Ay, me encanta. Mi Pangal es mi regalón. Ah, ya. Es mi regalón. Respetuoso, cariñoso, deportista, sano. Me encanta. Me encanta él y su familia. Demi, dije que hay una cierta cosa, Raki. El hecho de ser una mujer con personalidad fuerte, como todos te conocemos en la televisión. ¿Eso se extrapola también a la Raquel suegra o la Raquel suegra efectivamente es más buena onda? No, yo soy buena onda con las personas que me caen bien. Por ejemplo, con Pangal, Pangal a mí me adora. No sé si él lo ha dicho. No creo que lo diga solamente para las cámaras. Yo soy muy buena. Porque tú, Pangal va, yo sé que le gustan los dulces, le compro. Voy al supermercado, le compro cosas dulces. Ah, pero amorosa. Le gusta la palta, quiero que tenga la palta. Le gustan los jugos naturales, le cargan las bebidas. Entonces le tengo jugos naturales. No, sí me preocupo, me preocupo de él. Pero con el chiling la cosa era distinta. Eso era distinto. ¿Nunca te gustó para la Raquel? Lo que pasa es que yo me metí mucho en esa relación también. Ah, yo creo que Pablo está muy bien ahora, está trabajando excelente y todo. Pero sí, yo me metí mucho en esa relación. No, la verdad es que no quiero hablar mal de Pablo ni mucho menos, pero es que yo me quedo con Pangal. Es que Pangal es otra cosa. Pero yo en Pangal me llena. Me llena para mi hija. Y cuando te dices que te metiste mucho en la relación, ¿hasta qué punto llega? Me meto en todo, pues si soy la mamá. Si soy la mamá, pues obvio. Pero en aquel, en todo, en todo. A aquel le llamas y en todo, en todo. No sé, pero tú me dijiste en todo. No, pues me gusta, a mí importa, tú me gusta que si mi hija va a salir, me dice, mamá, ¿a qué hora vas a llegar? Entonces él me dice, mamá, no llego esta noche, me voy. Tal vez, ok, perfecto. Ah, ya, pero saber. Pero saber. A mí no me gusta estar desvelada hasta las 4 o 5 de la mañana y que no me avisen que no llegan. ¿Me entendió, no? Porque me preocupo, como cualquier papá. Si te dice a las 3 y media y son las 5, eso a ti te saca las casillas. Yo 25 por las 4, digo, me contesto y llamo carabinero. No, porque me preocupo, me preocupo. Mira, si qué cuesta marcar un WhatsApp, mamá, estoy bien, llego a tal hora. Pero, por ejemplo, el punto de que... Jamás he pasado un mal rato con Pangal. Jamás, jamás. Todo lo contrario. Pelea con un pololo, no le voy a poner nombre, ya, con un pololo. Sí. Y la que él después llega, está en la casa y te dice, ¿sabes qué mamá? Este compadre me dijo que yo no era la suficiente mujer para él, por ejemplo. Se estoy inventando algo. ¿Tú eres capaz de llamarlo él? No. Ah, ya, no hasta ese punto. No. ¿Cómo se te ocurre decirle eso? No, 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 no. Pero le hago la vida imposible. Le hago la vida imposible. Si se llegan a reconciliar, le hago la vida imposible. Ah, eso queda marcado a fuego. Mira, yo tengo mucha confianza con mis dos hijos. Y eso, y eso, yo antes me metía mucho en las relaciones de ellos y opinaba de ellos y todo, hasta que me dijeron, mamá, para. Yo dije, ok, perfecto. Entonces, pero, por eso, o sea, si ellos tienen problemas, los hablamos, pero yo no lo, ahora ya no lo digo a la prensa, ni en un programa, ni mucho menos. A usted gusta lo que está pasando con Kiel, no solo en el sentido amoroso, porque sabemos que está muy bien, pero creo que eso también ha traído consigo el hecho de estar más tranquila mediáticamente. A mí, yo soy muy orgullosa y estoy muy orgullosa de mis dos hijos y de Kiel. Bueno, la Kiel mañana tiene su último examen, egresa de Derecho de la Universidad de Chile, después tiene que estudiar su examen de grado. O sea, me ha hecho feliz, increíble, nunca quedó con un ramo. Además de eso, le gusta, porque a tú le gustaba antes la música, le hacía programa en televisión y siempre, siempre fue un excelente alumno. Pero ahora me da la sensación, sí, es matea, pero me da la sensación de que está más abocada a eso, a sus relaciones con Pangal, en un rollo súper natural también. Mira, ellos se van al cajón del Maipo, salen de este ambiente tóxico, mucho deporte, mucha vida sana, eso. Tú veís que llega tu hija feliz y eso es impagable. ¿En algún momento la viste llegar más complicada cuando estaba la prensa ahí fuerte? Yo creo que sí, sí, pasaron momentos que fueron heavy, fueron heavy, lo apechugamos como familia. Entonces, eso, claro, si tú veías a tu hijo que no lo está pasando bien, como familia, como mamá, obviamente que todos los que están alrededor tuyos sufren. ¿Y en algún momento te echaste la culpa tú, Raquel, de decir, a lo mejor yo mediaticé mi familia, qué sé yo? No, no, yo de lo que tengo que reconocer, ya, Felipe, que la separación que yo tuve con el padre y mis hijos obviamente fue muy mediática. Y eso es un costo que lo pagamos muy alto. Y si debo arrepentirme de algo, si tengo que arrepentirme de algo, yo creo que me arrepiento de eso, que lo farandulizamos mucho. Pero lo demás, yo estoy absolutamente consciente de cómo he sido con mi mamá y muy responsable. O sea, cuando aquel llegaba achacada por X razón, porque los medios estaban cuando venían saliendo de la Universidad de Chile, siempre estuve ahí. Siempre, siempre estuve ahí. ¿Y qué se les dice a una hija en ese tipo de situación? ¿Qué consejo les daban? Bueno, no, ellos saben que tienen una mamá que es potente, que es potente y que siempre en la televisión o los medios, algunos medios van a estar pendientes de lo que hace. Ahora, ellos, ellos siempre, mamá, me decían, yo, está bien, está bien que, lo que les molestaba a ella es que fueran a la Universidad. No, mamá, yo soy un número más en la Universidad. Pero, ¿por qué me están esperando los programas de farándula fuera de la Universidad? Y algunos entraban. Entonces, me decían, mamá, ¿por qué? Ahora, los temas tuyos, ok, trátalos tú, pero que no me vengan a molestar en la Universidad. Tenía toda la razón, igual con mi hijo en el colegio. Y que a ellos les debe generar un problema igual de proporciones entre sus pares. Sí, pero obvio, si no están ni ahí, no están ni ahí. Pero mira, gracias a Dios que siempre lo hemos conversado en casa, tenemos mucha confianza. Y las peleas, tenemos peleas, como toda familia, lo hacemos en cuatro paredes ahora. Raquel, tú eres una mujer que tiene mucho sentido del humor, pero no sé, ¿cómo anda la tolerancia muchas veces? Yo tolero todo, así que dime lo bueno y lo malo. Eso, ya, me gustó, me gustó. Porque cuando te dicen todo lo bueno, te decían, ah, este filtró las cosas. Sí, es que nosotros filtramos harto acá. Le tenemos un susto espantoso a los trolls. No, no, dale. Yo leo los comentarios y llego achacado a la casa. No, dale nomás, no, yo estoy a tu estufa, ya tengo cuero de charla. Arroba Pilar Díaz 25, Regia La Raca. Ah, gracias. Corte y conciso. Arroba Marciano 2708. Sí, la Raquel está como el vino. Ah, muchas gracias. ¿Y eso que no me he operado todavía? ¿Nada? No, este año nada. Maravilloso. ¡Qué influencia! Bien. Esta, el caripalo no, este año nada. Arroba Mayra Navarro, ese simpaticísima, estupenda, me cae súper. Regia, no te cambien de canal, ya me dice. Arroba... No, no, ya, 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 ya. No, se va, se cambien. Arreglaste o no arreglaste. Sí, estoy bien, estoy como acá. Me encanta, este es mi lugar, mi espacio. Ay, siempre dicen eso. No, pero... Y después se llama era en el 7. No, pero tú sabes que nosotros no nos mentimos. Dime una cosa. Los micrófonos que los corren. El mega dicen que está ofreciendo dos veces más que el 7, ¿verdad? No, sí, yo no estoy hablando con ningún otro canal. Arroba Marciano... ¡Ah, la música! ¡Ah, mira! ¡Arroba Marciano 27... Se lleva por el tartamu, ya. Mira, arroba Marciano 2708. Gallina vieja da buen caldo. Ah, mira, él sabe. Mira. ¿Qué edad tiene? No sabe. No sabemos. No sabemos. Estupenda y guapa la Raquel, encuentro que se ve muy linda. Me gusta ese peinado, dice Ignacio López. Ah, qué bueno. Vieja chora, pero ídola. Es un verdadero amor. Grande. Sí, quiero ser una vieja chora moderna. Vieja chora moderna. Eso es lo que quiero ser. Y está ahí como en sintonía con esas cosas, ¿o no? Sí. A mí lo que me asusta, por ejemplo, envejecer es despegarme mucho de los jóvenes. Entrar en esos discursos como de... ¡Ay, que los lolos, que es mi época! No, pues si tenés dos... Es que tenés una hija que recién tiene ocho meses, pero yo tengo un hijo que va a cumplir 18 y la otra que tiene 23, tengo que ponerme en la onda. Y les cacháis todos los grupos de música y todo el cuento. Ellos me graban todo mi cuento en mi iPhone y toda esa música de ellos. Entonces mis amigos me dicen, ¡ay, que está ahí moderna! Y digo, ¡obvio, hay que estar en la onda! No cachan que me lo grabó mis hijos. Me... Me cae muy bien la Raquel. Me gusta la pareja con Lolo Peña, dice Don Mauro. Ese de ser amigo del Lolo. O es el Lolo que se hizo un Twitter. No está, se fue. Se fue. ¿Está por la Italia? Sí, se fue, así me dijeron. Qué linda música. Me encanta la Raquel Topisi, me dice, arroba monas 83. Pero es que ya, pero no hay ni uno malo. Pero lee uno malo, nomás lee. Oye, si no, invéntalo, porque si no van a decir que esto está todo arreglado. Bueno, son los lambiscones culi que escriben esas pelotudeces para que los lean, dice Carmencita Lagos. Ah, ya. No lo entendí mucho. No lo entendí, que escriba bien. Algo, ¿de qué te estáis riendo? Léelo. No, es que acaba de poner la mola, me dicen, cuando escriba mejor lo leemos. Ah, ya. Igual se ve rica la raca. Le hago todos los puntos y sin piscola, dice arroba ruso y bien bajo gipsy. Ah, está bien, po. ¿Cuál es tu traquito amigable, no toméis ni uno así como tu traquito que te guste? Me quieran decir, ay, esta es pituca, pero a mí me gusta el champagne porque no engorda, el extra bruto. Ah, pero estas mujeres están haciendo eso. Y el vodka también me gusta porque no te queda el olor al trago. Sí, eso es fundamental. Vodka tónica me gusta, un buen vodka. Además que el vodka no te engorda. Yo bajé 12 kilos. ¿El ahora? Bajé 12 kilos, sí. ¿Y tomar? No, estoy flaca, 12 kilos bajé. No, si estás ahí flaca. 12 kilos bajé. Pero, ¿y así dieta algo en particular? Estoy con unos imanes bacanes, estoy con unos imanes bacanes, una dieta increíble en que me permite tomar vodka, champagne. Vamos a tener que compartirla porque uno cuando va a las dietas lo primero que te dicen fuera el trago. No, usted, tú tomas vodka. ¿Eso causa un dolor en un chileno? No, no, bien, bien. Después tenés que tomar en ocasiones especiales, no todos los días. No, claro. Entonces tú decías, ¿qué tengo esta semana? ¿Cuál? Aquí. Pero como tú estás casado, no voy. Arroba Glow Blower, dice Raquel, directo, honesta y clever. Se ve muy regia, me cae muy bien. En general los comentarios están bastante positivos. ¿De verdad? Tenemos balance positivo hasta el momento. Qué bueno. ¿Cómo vamos? ¿En relación a lo que pasó? Estamos muy bien. Ah, perfecto. Sí, pues no me habías invitado antes. Sí, yo creo que te habíamos invitado. Linda escenografía tenía. Está bonito el estudio. No, si estamos tirando pinta. Dicen que este es el programa más importante de la red. Sí, yo creo que... Tienes todos los opciones. Por lo menos eso es lo que nosotros pretendemos ser. Bien, ¿ah? Con todo respeto a nuestros otros compañeros, pero nosotros no. ¿Y si tú te vas, quién está aquí? ¿Cuál es la terna aquí? Ya, pero quieres pesar. ¿Cuál es la terna? Quieres pesar. Pero ¿cuál es la terna? Sí, no voy a ir. Sí, pero necesitamos confianza. Es tu gente, tu público. Hay mucha gente que lo puede hacer, Raquel. ¿Ah? Mucha gente que lo puede hacer. No te vayas a ir y después... ¿Y después qué? No, hay que tener cuidado con los cambios de canal. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado, Raquel? No, a mí no. A mí, gracias a Dios, no. ¿Nunca te ha pasado? No, pues no, no. ¿Que te cambié de canal y que de repente... No, gordito, no. ...te di cuenta que no, no era la mejor alternativa? Si es por lucas, mi amor, cámbiese el tiro. Cámbiese el tiro. Deje el corazón en la casa. Pero ¿y si a uno después le va mal? No, ¿cómo te va a ir mal? No, a veces pasa, pero a ti no te va a pasar. Sí, ya sé, ya sé. No podré encontrar ejemplos, pero no, bien. Bien, bien, bien. Tú tranquilo, bien. ¿Tenís buen manager? Podría ser mi asesor. ¿Te voy a ir nervioso cuando toco el pedazo? Sí, pero es que me pones... No, no voy a ir atrás. Mira, me tenís transpirando. No, está bien, bien, muy bien. Ya, ya, lo dejamos ahí. Sí, perfecto, perfecto. Oye, Raquel, sigamos conversando. Ya, 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 todo lo que tú quieras. Oye, aquí no hay comerciales, ¿es todo de una tirada esto? No, si después nos vamos a pausa comercial. Ah, ya. Después vienen todos juntitos, de hecho. ¿Sí? Sí, sí. Bien, ¿cuánto tenés de tanda comercial? ¿Cuántos minutos o cuántos...? Sí, cuántos... No, si los comerciales... Ya sé cuántos oficiadores, pero ¿cuántos de tanda? ¿Cuántos minutos? Cortitas, como de 30 segundos nos vamos a... Sí, no son... ¿Enterrín? ¿Ingerencia en los comerciales? ¿Yo? Sí. No, nada, pues, ¿cómo ingerencia en qué sentido? Sí, pues, un tanto por ciento. Ah, que es que llegue un... Sí, pues, negocia bien, po. He hecho todo mal. No, lo creo. No, si uno siempre se quedó con la primera, pero la segunda corrida. Oye, Raquel, hablemos de la obra, vos. Ya, pues, encantado. Pero antes de hablar de la obra, ahí está La Pata y Maldonado. La Pata, un día es La Pata, un día creativa y me alegro que haya renovado con la envidia de muchos, se lo mereces. La Pata es tu mejor amiga. Está siempre, ustedes muchas veces han dicho, nos llamamos a la hora que sea y ahí estamos. Y mucha gente ha dicho, qué bueno sería verla a las dos juntas, en algún matinal en específico. Sí, a La Pata siempre... Bueno, La Pata siempre ha tenido la idea de hacer un programa junta. Ah, un programa. Sí, un programa junta. Bueno, siempre dijo que los matinales de mujeres como que la llevaban. Ya. Ella, ¿y ya crees? Una vez estuvimos a punto de trabajar juntos en Televisión Nacional, pero ella se la iba a llevar el Canal 13 y después no firmó con el Canal 13 y se quedó en el Mega. Esto fue hace dos años. Sí, sí, me acuerdo que estuvo un revuelvo importante. ¿Estás afuera? ¿Tú estás en Televisión Nacional? Sí, no, ella no se decidió a cambiarse y ahora está en el Mega. Pero no, nunca hemos podido concretar en Televisión un programa las dos juntas. Pero el proyecto está. El proyecto es de ella y lo tiene todo. De ella lo tiene hecho, escrito, todo. Se viene una nueva obra, me estabas comentando. Sí, se viene un nuevo Café Concert, pero no puedo decir el nombre. Pero ya te dije, Pamela Díaz, La Pata y yo. Que se estrenaría ahora a fines de enero en Los Enjoy. ¿Te resulta como ese formato Café Concert? No, me encanta. No, me encanta. Recorres Chile, lo pasas bien, te atienden increíble. La gente se mata de la risa y te saca del cuento de la casa, de la familia, lo pasas ahí increíble. Bueno, a ti te gusta mucho además porque te mantiene sin una rutina en el fondo, cambiando constantemente. No, a mí me encanta eso, me encanta. Y cuando estabas en el Buenos Días a Todos, en tu función de Pinola, cuando te fue muy bien por lo demás. A mí me fue bien. Y en esa rutina de estar todos los días. A mí me encanta. A mí me gusta trabajar en el equipo de Mauricio Correa. Me gusta. Lo que pasa es que estaba Mauricio Correa, Tata Díaz, Gustavo Cariaga. Ahora el Tata Díaz no está, Gustavo Cariaga tampoco. Está solamente Mauricio Correa con nuestro equipo. A mí no tenía idea, el Tata no tampoco está. No, el Tata ya no está. Le mando un saludo porque seguro que nos está viendo. Sí, le mandamos un cariño grande. Él es muy fanático de tu programa. Siempre nos whatsappeamos, pero el Tata ya no está. Sí, yo me encontré el otro día con él en un restaurante. Sí, pues ahora está gozando la vida. Yo le digo al Tata y yo desubicado, como siempre. Le digo al Tata, mándale salud a los chiquillos y entonces el Tata no está todavía. No, pues no, no, no. No, ya se está cuidando su salud. Se ha comentado mucho sobre los matinales, sobre refaccionarlos, sobre darle otra impronta. ¿Qué crees tú que se debería hacer? Mira, yo creo que hay que cambiar el formato. Yo creo que, a ver, el Mega la está llevando en los matinales. De todas maneras, el que ustedes tienen, el Matinal de la Red de las Mujeres, que está muy bien. Ahora, también el Mega hay que considerar que les ayudan las dos teleseries turcas, que son geniales. La Fatma Gul y la Charaza de Sipo. Ahora, mientras tanto, la estaba grabando. Porque ahora dan la Fatma Gul. Es que a mí me encantan los actores, la Fatma Gul. Está muy estupendo. Ah, es que no sabía quién es un garanzón. A mí el onur me tiene media chata. A mí la encuentro más asopado de repente. Yo encuentro que no es tanto onur que a las chiquillas le ponen mucho color porque, bueno, tiene los ojitos bonitos. No, yo lo encuentro medio asopado a onur, fíjate. No, no, a mí no me gusta. No, 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 ya. Pero ya va a terminar. Pero fue buena la teleserie también. Bueno, las teleseries turcas. Va a terminar, pero como en seis meses más, porque como la alarga, ¿no? Sí, hay más comerciales. Sí. Y además encima te repiten. ¿Tú la veis? ¿Te repiten el capítulo anterior? No, pues si yo estoy todos los días aquí. Ah, pero no la grabáis. No, no. Pues además que le tengo como miedo a esa teleserie turca. No, pero aquí está bien. No, está bien. No, yo creo que los matinales tienen que cambiar. Yo creo que, bueno, mira, esto es cíclico. Canal 7 con el Buenos Días a Todos era el único matinal prácticamente que existía por años. Sí. Por años. Ahora, bueno, no ha tenido un buen año. Pero yo creo que se va a replantear para el próximo año, para el 2015. Es lo que yo he escuchado. ¿Sientes tú que finalmente, Raquel, algo se produjo después de la muerte de Felipe, que quedó ahí una especie de vacío dentro de la televisión? Sí, sí. Sí. Como luego de la muerte de Felipe, algo pasa directamente con el Buenos Días a Todos. Sí, absolutamente. Y en general con la televisión, me atrevería a decir yo. Yo creo que Felipe va a ser irreemplazable. Ahora, en el Buenos Días a Todos, obviamente que hubo un... Un represón. Sí, un terremoto, grado 15. Fue reemplazado por Julián Eiffelbaín, que yo creo que hay que agradecerle a Julián, porque fue en un momento que tomó el Buenos Días a Todos cuando nadie habría querido hacerlo. Anduvimos bien ese año, pero siempre el fantasma de Felipe va a estar en el Buenos Días a Todos. Siempre, 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 siempre. Formaste una relación maravillosa con Felipe. Yo, Felipe, lo quiero mucho. Lo quise mucho y lo quiero mucho también, sí. No éramos grandes amigos, no éramos de visitarnos a las casas, pero sí una afinidad muy buena en televisión. Él, debo reconocer que me ayudó mucho cuando yo fui concejal, me organizaba los rodeos en Pelarco. Cuando Felipe fue congelado en Televisión Nacional, ¿te acuerdas? Sí. Hace un tiempo cuando había hecho un programa del motinabor, de todo fue congelado. Felipe fue a esquiar, pasaba los inviernos esquiando en el Colorado, en el refugio del padre de mis hijos, y cuando estaba pulviendo con la Angélica Castro. En esa época yo te diría que fuimos súper yunta con Felipe. Y después en los canales, bueno, yo le agradezco mucho a Felipe, porque después cuando tuve un problema con una panelista, él me defendió. Pero éramos como muy yunta, muy yunta, teníamos una afinidad increíble. ¿Qué sentiste? Más allá del dolor evidente de la muerte, ¿qué sentiste que estaba pasando cuando te enteraste de la noticia? ¿Sabes qué? Fue tan injusto. Bueno, yo iba camino a mi casa y una periodista de La Tercera me llamó, de las últimas, parece que era La Tercera. Me llamó y me dijo, ¿sabes qué? ¿Supiste? No, le digo yo, ¿qué pasa? Que la avioneta en que iba Felipe está desaparecida. Yo ahí al tiro, cuando dijeron la avioneta y todo el cuento del avión, yo dije al tiro, esto ya no tiene vuelta. Además que ese día Felipe, yo me acuerdo que estaba animando con la corolla de Moraz, estaban en una tómbola, en un concurso, después tomó su mochila y dijo, ¿sabes qué? Me tengo que ir rajado porque si no, después más tarde nos toca un viento que nos podemos caer. Eso fue lo último que yo escuché de Felipe. Y si va a esta isla que era dorada. ¿Qué sensación te quedaste, Raquel, con tus conversaciones con Felipe ahí mismo en el estudio? Mucha gente habla de una situación inconclusa, de que Felipe estaba con algunos proyectos próximos a realizarse, como por ejemplo el campo en el sur. Ah, sí. Pero ¿con qué sensación te quedas tú de él? ¿En qué etapa de vida estaba? ¿Sabes qué? Yo creo que fue el momento justo que Felipe desapareciera. ¿Sí? Sí. Yo pienso eso, yo pienso que, a ver, yo nunca le escuché a Felipe, que se quería, o sea, que hablar de matrimonio. Yo, yo personalmente, yo personalmente. Quedó como, va a quedar como una leyenda. Yo creo que fue el momento en que todo el mundo lo va a recordar, lo lloró. Lo tenía todo, era un tipo guapo, buen profesional, con un ángel. Lo que pasa es que hicimos una apuesta. Ya. Pero no voy a decir la apuesta, porque no lo puedo decir. Ya. Pero yo comentaba un programa, entonces, él me decía, ya, ¿te gusta este iPad? Ya le decía, tú tenés otro, dame. Me decía, vamos a hacer una apuesta. Ya. Si hablas muy bien de esta persona, te quito el iPad, pero si hablas mal, de repente, el iPad es tuya. Entonces, yo de repente, tenía que ser un poquito objetiva, un programa de aquí, yo decía, bueno, hoy día no lo hizo tan bien, qué sé yo, entonces me pasaba el iPad. Entonces, decía, no, hoy día estuvo realmente bien en la animación, quitaba el iPad. Y al final, él me regaló el iPad, porque de esa persona yo hablé no muy bien en ese programa que lo hizo. El iPad fue mío, y fue súper amoroso, porque me cambió su forro, y antes de regalarme el iPad, tenía una foto, siempre manejo la foto de Felipe en el iPad. Había una foto de él. Claro, lo limpió entero, porque dijo, ojalá me lo regale así, con toda la información. No, venía solamente la foto de él. Claro, porque si no, cómo le iba a molestar la semana que venía. Ustedes tenían esa química, muy de molestarse mutuamente. Sí, además que tenía mala suerte conmigo, Felipe, porque ponte tú una B, yo me acuerdo perfecto, y le dije, Felipe, ¿dónde te vas de vacaciones? Y le dije, no, mejor me voy al sur. Ah, ya, yo juraba que sí al sur. Yo tengo un amigo que trabaja en una línea aérea. Ya. Entonces llegué y me dice, ¿sabes qué? Me encontré con Felipe, me dijo, en Miami, y había arrendado un Mercedes convertible rojo, y andaba con tal persona. Entonces yo me acuerdo, y le dije, perfecto. Llegó Felipe de vacaciones, entonces le dije, ¿cómo te fue en el sur? Reggio, me dijo, no me tocó, el tiempo muy bueno. Ah, le dije, pues llegaste esquemao. Sí, le dije, oye, gordito, ¿y cómo estaba el convertible rojo que rentaste en Miami? ¡Oh! Y me mira y me dice, gorda, pide vacaciones, yo te voy a defender todo el álbum. ¡Cállate, listo! Y así yo me aproveché. Oye, pero, ¿y cómo manejaban el límite de muchas veces? Porque ustedes estaban siempre toreándose fuerte. Siempre, y en ese momento, cuando empezábamos así, llegábamos al límite y bajábamos. Mauricio Correa o el Tata Díaz, al tiro. Ah, ya. Pare. Pero nosotros habíamos estado pronosticados. ¿En algún momento se enojaron? Nunca. ¿Nunca? No, nunca, nunca. Yo nunca me enojé con Felipe, nunca, 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 nunca. A mí me da la sensación a veces cuando le tirabas alguna, me da la sensación cuando mirabas la técnica y Felipe decía como, ¡Qué rabia! ¿Por qué dijo esto? No, no, pero nunca, nunca. No, porque me habría dicho, o sea, que te desubicaste. No, jamás. Ya. No, jamás. Nunca, nunca. O sea, siempre manejaron bien. Esa línea que es delgadita por lo demás. Siempre manejamos muy bien. Siempre, sí. Oye, Raquel, ¿qué te han parecido, en otro ámbito de tu vida, qué te parecieron, o más bien siguiendo con esto, porque no me quiero desviar de este tema, antes de pasar a las polémicas del Casa 212? En algún momento se empezaron a barajar distintas teorías, que había negligencia por parte de la FACH. No, tiene que haber responsables, absolutamente que tiene que haber responsables. ¿Tú sientes que eso quedó lamentablemente inconcluso? Sí, yo creo que tienen que poner manos firmes en eso. Yo creo que tienen que haber responsables y los responsables tienen que ser juzgados, absolutamente, absolutamente. Hay una serie de irregularidades en ese viaje, en ese vuelo, absolutamente, absolutamente. Yo creo que a lo mejor al principio las familias estaban un poco choqueadas, pero yo creo que ya han pasado los años y ya es el momento de que tienen que seguir, tienen que juntarse, ser fuertes, buscar a los mejores abogados y seguir. Pasa mucho también en nuestro país en determinados casos judiciales en que finalmente nunca hay respuesta. Bueno, partimos con una historia que ojalá no tenga ese triste desenlace, pero yo creo que hace bien, ¿no? Hace bien para la familia, hace bien para lo que pasa con el país también, que haya... Absolutamente, yo creo que la ciudadanía tiene que saber qué pasó con ese vuelo, cuáles fueron las causas que el avión cayó, pero absolutamente, absolutamente. ¿Tú tienes una teoría particular? Yo creo que fue una negligencia de la facha, absolutamente, absolutamente. Sí, y tienen que haber responsables. Y a lo mejor están... lo están protegiendo. Pero responsables hay, absolutamente. ¿Qué opinión te merece esa otra teoría? O sea, te hace algo de sentido, una más conspirativa, en la que se habla que algo se le quería hacer a Felipe. No, eso ni me cansa, no. Que la casa se le había... que le habían quemado la casa anteriormente, que en el avión había gente muy influyente. No creo, fíjate. No, yo creo que eso no, no. Esas fueron circunstancias del momento. Lo de la casa, bueno, Felipe no quiso hacer nada. O sea, no creo que haya una persona que quiera hacerle daño a otra persona. No, no, no. Es que no me cabe en la cabeza. Tiene que ser un enfermo, un enfermo. Que la casa, bueno, se incendió la casa, ya, perfecto. Pero esto, esto... Por último, háganle algo a él. Pero morir toda esa cantidad de gente, no, 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 no. No, yo creo que eso no. ¿Cuál sientes que el gran legado de Felipe, no solo en la televisión, sino también creo que en nuestra sociedad, no sé si te pasó lo mismo, pero cuando muere Felipe uno pensaba, en ese momento en vida, este es un gran animador de televisión. Pero después de que muere Felipe, uno se da cuenta que ingresaba a las casas de otra manera, que la gente lo sentía de otra manera. Pero la gente, nadie se acuerda. A ver, es que pasan dos cosas. Cuando Felipe muere, perfecto. Todo el mundo lo sentía, lo lloró y todo. Pero antes de eso, recordemos el caupolicán, que fue muy injusto. Lo pifiaron todas las personas que estaban en el caupolicán cuando fueron a recibir el premio del laurel de oro. El copigüe. El copigüe de oro, ¿sí o no? Por una cosa totalmente injusta. Que pensaban que él era el responsable de la salida de una conductora en el Buenos Días a Todos. Y él no tenía nada que ver. Nada que ver. Él puede haber a lo mejor dado una opinión, pero tampoco nunca quiso sacar a la Catherine Salosley en el Buenos Días a Todos, Felipe. Jamás. Jamás. ¿Qué te pareció lo que se tejió después? Biografías no autorizadas, hablabas de romance, hubo algunas mujeres diciendo que habían tenido un romance. No me gustó, fíjate. Vamos a ver por qué no te gustó. Pero antes de tu respuesta, Raquel, permíteme nuevamente acudir a otro sector de nuestro estudio. Estábamos hablando sobre Felipe, Raquel, sobre la buena onda que ustedes lograron armar en el programa en el Buenos Días a Todos. Pero yo te hacía una pregunta de lo que pasó después, después de su muerte. Hablamos del accidente, tú me decías que efectivamente sientes que hubo negligencia por parte de la facha. Y yo te preguntaba después por las autobiografías y en eso estábamos pendientes. De las mujeres estas que dicen que... Claro, en estas autobiografías no autorizadas, muchas veces se desclasificaron algunos romances y además hubo otras mujeres que... Aparecieron mujeres. Claro. Sí, pero es feo que después ellas hayan ido a los programas de televisión, cobraran y hablaran de su relación con Felipe. Algunas se pusieron hasta a llorar, cortan la apos. Yo creo que se aprovecharon de ese cuento nomás. Ellas deberían haber estado tranquilitas en su casa y no haber ido a contar la relación que habían tenido con Felipe. Una que, no sé, dijo que un año, un año y medio habían estado juntos y lloraron y todo. Si el otro no las presentó, quiere decir que no eran importantes para Felipe. Obvio, la veía en su casa a puertas cerradas. Claro, y sobre todo... Cuando una persona esconde a otra, quiere decir que no son importantes o no. Sobre todo cuando se toma en consideración la forma en la que Felipe también actuaba, no quería un tipo más reservado, no le gustaba. Absolutamente, sí, además que si Felipe no las presentaba como sus compañeras o sus parejas, quiere decir que no quería lucirlas. Cuando no te sacan a pasear, quiere decir que eres compañía a puertas adentro nomás, ¿o no? Sí, también es cierto. Obvio, obvio, por algo será, pues. Entonces, ¿para qué? A lo mejor tenían un compromiso, digamos, de no decir que eran pareja, un pacto. Un pacto de silencio. Un pacto y han roto los códigos. Feo, lo encontré feo, fíjate. A propósito de encontrar feo algo, ¿encontraste feo a la política, Raquel, o no? A mí me gustó ser alcaldesa. ¿Sí? Sí, me encantó ser... Mucha gente a veces que viene desde un mundo no político e ingresa ahí, se desilusiona de alguna manera. No, a mí me gustó ser alcaldesa de concejal, cuatro años después de alcaldesa de Pelarcos. Sí, en una comuna con escasos recursos. La alcaldesa o el alcalde es como el dueño de casa, la dueña de casa, y eso es bueno. Cuando ya empiezas a ejecutir leyes y todos diputados, senadores... Claro, no, el trabajo en la municipalidad es más administrativo. Sí, absolutamente. ¿Cómo solucionamos esto hoy día? Sí, tienes que solucionarlo ya, es como una dueña de casa. Claro. Tiene que ser ya. Siempre se habla de los codazos políticos, de muchas trampas políticas. ¿A ti no te tocó enfrentar eso? No, a ver, lo que yo lamento es que en ese entonces el exalcalde era Bonifacio Correa, y la verdad es que tuvimos una pelea más o menos fuerte, porque a lo mejor él pensaba que yo me iba a quedar mucho tiempo como alcaldesa, él tuvo años y años y años. Yo estuve como alcaldesa cuatro años y punto, pero deberíamos haber trabajado en conjunto. Él me debería haber, a lo mejor, asesorado con su experiencia, y haber trabajado en conjunto habríamos hecho más cosas. Pero fue, nos unimos en una pelea tonta, en una pelea tonta en que él después fue concejal, yo gané como alcaldesa, pero deberíamos haber trabajado en conjunto. Yo creo que eso es una tontera. Igual de repente los concejales de otros partidos te tratan de inventar cosas, ponte tú, y eso es ingrato. Fue una época fuerte para ti desde el punto de vista de ser madre. Sí, obvio, mis hijos te estudiaban en Santiago. Claro, tú tenías que separarte los domingos de los niños, ver cómo ellos se iban en un auto. Sí, yo viví en, bueno, para ser alcaldesa tú tenés que ir en la comuna, obviamente. Yo estaba viviendo en Pelarco y mis hijos estaban estudiando acá en Santiago. Me los llevaban todos los viernes, el chofer me los llevaba todos los viernes. Estaban conmigo sábado y domingo y el domingo tenían que regresar porque el lunes tenían clase. Ese era el dolor más grande cuando los niños decían, mamá, no nos queremos ir, vente conmigo, vente conmigo, porque yo no me podía venir con ellos. Gracias a Dios, tengo una nana que está conmigo 25 años. Que me los creó muy bien, plenamente, plena confianza, pero con mi mamá también y mi papá que estaba con ellos. Pero igual la mamá tiene que estar presente, pues de todas maneras. Eso yo creo que fue, fueron cuatro años que la sufrí harto. En esa misma época de alcaldía recibiste acusaciones también políticas. Sí, porque me había robado dos sillas. Claro, se hablaba de estos muebles, te acordás, los lunes 15. Ah, dos muebles, dos lunes 15. Dos lunes 15, claro. Sí, que son dos sillones que venden ahí camino al sur, a mano izquierda, allá antes donde venden las piedras lajas. Ah, ya. Sí, sí, era una fiesta de, se perdieron en una fiesta, no, se quebraron en realidad en una fiesta del adulto mayor. Y obviamente, si faltan en el inventario, tú tienes que entregar el mismo inventario. Si faltaron dos sillones, claro, se me acusó que los había sacado, los pagué ese. Mira, los sillones más caros que he pagado en mi vida, 650 mil pesos cada sillón, los pagué y no hubo ningún problema. También se me acusó, ponte tú, un concejal, se me acusó que yo ocupaba el teléfono municipal, ponte tú, para llamar, llamadas internacionales. Yo efectivamente pedí, hice una reunión extraordinaria, pedí, digamos, el listado de todos los teléfonos que yo le había pasado a los concejales y empecé uno por uno los números. Ok, un número era de un amante, de un concejal, otro también le dije, vamos revisando los numeritos, no, ningún problema. Tiene que ser uno muy rasca para ocupar el teléfono municipal para llamar a tus amigos, porque yo encuentro que no es necesario. También se ha hablado de un auto, ¿te acuerdas? En algún momento se decía que había un auto que lo ocupaba Hernán Calderón para trámites que no eran respectivos a la municipalidad. No, era un auto que lo ocupaba Óscar Peña, decía. Óscar Peña, sí, que habían visto manejar el auto municipal. Lo que pasa, sí. Pero fue increíble. El mismo concejal que me había acusado de las llamadas a teléfono. Ah, ya. Había sangre en el ojo. Absolutamente. De nuevo, reunión extraordinaria, ningún problema. Y yo le dije al conductor municipal que cuando hiciéramos un break, tomándonos un café, salíamos siempre a la calle en Pelarco, porque es típico, todas las reuniones se hacen como en la calle para ver la gente que pasa. Y justamente el auto municipal llega y se estaciona, alcaldesa. En ese momento yo tenía un Hyundai, lo había cambiado, no estoy haciendo publicidad ninguna marca, pero era Hyundai, azul. Entonces el concejal, uno el concejal le hace al otro así como diciendo, ese es el auto. Y después llega Óscar y se estaciona detrás del auto municipal, que era otro Hyundai, azul. Yo había comprado mi auto personal del mismo color del municipio. Y ahí hasta ahí nomás le llegó las acusaciones. Pero entonces igual tuviste que enfrentar estas perezas políticas que surgen en todos lados. Es que es típico, típico en la política, típico. Sobre todo que decían que yo venía de paso y que tuve una alta votación. Yo la primera votación de cuando salí concejal, perdí por 12 votos. ¡12 votos! O sea, mi familia no fue a votar por mí. No, faltó ahí. 12 votos. Ahora llevé hasta el perro cuando salí, alcaldesa. Tú me decías que hubo una época bonita, pero compleja por el hecho de separarte de tus hijos. Sí, pero la vía de campo yo se la recomiendo a todo el mundo. Hay una vía, se hace una vía familiar, una vía tranquila. La gente de campo es sana. No, lo único malo que es gorda y como loca, porque todo se hace comiendo. Sí, todo fluye ahí en la mesa. Todo fluye en la mesa. Y el cariño pasa por la mesa también. Todo, todo. Y no puedes decir que no, pero es una vía soñada. Bueno, en esa época tú tenías que separarte de tus hijos en la semana. Y me quedaba con el padre de mis hijos porque él era el asesor legal del municipio. Pero hubo una época en que tuviste que verte separada de tus hijos también inmediatamente después de la separación. Sí. Qué dolor, Raquel y Bala. Enfrentar una situación así. Cuando el padre me quitó a mis hijos. Sí. Sí, yo creo que es el dolor más grande que puede sentir una madre. Yo creo que después de... Cuando te sacan, te quitan a tus hijos injustamente, es como que te sacan el corazón. Después de eso, toda muerte es superable. Menos ese dolor. Ese dolor... ¿Sabes tú por qué? Porque el nancito tenía cinco años. Después ahora ya deciden, ¿no es cierto? Pero a los cinco años, después lo recuperé a los diez, once años, doce años. Pero ese tiempo ya no lo puedes recuperar. Sí. El apapacharlo, el acurrucarte con él, el dormir con él con los cinco años. Ese tiempo ya no vuelve. Ese es un dolor fuerte, fuerte, fuerte. Que no lo olvido, ¿ah? Ni tampoco lo perdono. ¿Le encontraste una explicación? Yo creo, de verdad, a mí me encantaría, de repente, cuando yo veo amigas que los maridos le dicen, ponte tú, ah, te voy a pelear en la tuición de los hijos. Yo creo que lo más importante para una madre son los hijos. Y yo, cuando la mujer es independiente económicamente, que se me entienda bien, cuando no depende del hombre, el hombre no le puede hacer daño. Pero ¿cómo le hace daño al hombre? Quitándole a los hijos. Ese es el dolor más grande que un hombre le hace a una mujer. Es el dolor más grande. Y claro, ahora es muy difícil decir, ok, ¿quieres a los niños? Toma, gordito, quédate con los niños. Eso sería el ideal, porque los abogados fríamente te dicen, no pelees la tuición. Porque igual para un hombre, para un hombre y eso, que se entienda bien, es una complicación quedarse con los niños, sobre todo cuando son chicos y no tienen la ayuda de una nana, en el caso mío, que la nana se fue a cuidar a mis hijos, que tiene 25 años, que hacía el papel de mamá, ¿no es cierto? Porque igual, el hombre quiere seguir haciendo su vida de hombre, ¿no es cierto? De macho. Igual los niños no los podéis dejar solos, las comían, los fiebres. Sí, hay una relación distinta. Es una relación. La mamá es la mamá. La mamá por algo lo lleva en el vientre, ¿me entendí? Entonces, ese es un daño muy grande, muy grande. Y fue heavy, fue heavy. Y ahora los niños, gracias a Dios, mis hijos ahora deciden, todas las vacaciones, todas las vacaciones y las fiestas importantes, los niños deciden pasarlo con la mamá. Y eso a mí me alegra muchísimo, muchísimo. ¿Se puede de alguna u otra manera recuperar ese tiempo perdido? No me lo contestes todavía, Raquel, ¿eh? Pero sí, pues, muy cierto lo que dices tú. Hay épocas que uno definitivamente no las puede traer de vuelta, así tal cual, pero quizás se le busque una forma. Vamos de vuelta, amigos. Estamos conversando en el Mentiras Verdaderas, antes de irnos a la pausa comercial hablábamos de la separación de una madre con sus hijos. A ti te tocó vivir esa experiencia y yo te preguntaba, Raquel, tú me dijiste algo muy cierto. Hubo una época, por ejemplo, en el nancito entre los 5 y los 10 años que, no sé si tan radical como me la perdí, pero sí hubo un momento en que no pudiste estar, básicamente. Sí, ese tiempo no se recupera. ¿De ninguna manera crees tú? ¿Sabes qué? No, porque ahora los chicos están de 17, 14, 15 años, están en otra. Ya no es, ya no te necesitan como te necesita un niño de 5 o 6 años, los que son mamás saben, tú, bueno, tú eres papá. Claro, porque ahí tú le, no sé, pues les ayudas a vestir, te obedecen, no sé, son, te necesitan, te echan de menos. Hay otro vínculo. Hay otro vínculo, dependen de ti. Ahora cuando, claro, el nancito tiene 17 años, ya se cambia el color de pelo, está en otra, claro, mamá esto, pero ya no es el cabro chico, ya no es el que, no sé, lo acurrucáis, lo bañáis, no sé, son momentos que ya no te van a volver. ¿Eso afectó en algo tu relación con ellos? Es lo que pasa que después que él, a los 14 años, o a ver, a los 14 años ya decidió vivir conmigo, y con el nancito ahora tenemos mucha confianza, mucha confianza, yo digo, está muy apegado a mí, somos bien yuntas, además que nos parecemos ahora con el setiño del pelo, un clon mío, yo creo que ahora he recuperado mucho tiempo, he recuperado el tiempo que partí, pero no los momentos afectivos, me refiero a, como te digo, cinco o seis años, dependen mucho de ti, ahora son mucho más independientes. Era una época de rebeldía de nancito, de declaraciones de revistas super... Sí, también, que es normal, todo uno de repente está contra los papás, y ahora, claro, están las redes sociales, yo siempre estoy, estuve en desacuerdo con la directora de la revista Cara en ese momento, que entrevistó a nancito, y también, bueno, con la autorización del padre, pero lo puso en portada, o sea, yo nunca podría, si soy periodista, nunca podría entrevistar a un hijo que vaya contra la madre, Yo creo que eso, éticamente, no sé si será madre o no. Sobre todo tomando en consideración la edad, ¿no? La edad, pues es un cabreo que sí. Porque yo creo que aquí el gran problema es que hay una revista interesada, pero creo que todo en algún momento es más despotrigado contra nuestros papás. Sí, pero absolutamente, absolutamente, ahora eso está totalmente olvidado, estamos en un muy buen plano, yo te diría que estoy, soy una mujer afortunada, tengo el cariño a mis hijos, que mis hijos decían vacacionar conmigo y pasar una fecha importante conmigo, eso es alegría para una madre, de todas maneras. Raquel, volvamos a hablar de televisión, tú me decías, no tengo nada concreto para el próximo año, ni para enero, ni para marzo, que son las fechas en las que en general comienzan algunos ciclos. ¿Y qué sensación te deja este 2014? ¿Sientes que fuiste desaprovechada, por ejemplo? No, porque yo tomé esa opción, yo tomé esa opción, o sea, había, hay un contrato vigente, en que se, a mí me insistieron en que yo por ese contrato tenía que trabajar en el Buenos Días a Todos, por este año, hasta que finalizara, yo dije que no, que lamentablemente los contratos no eran permutables, muy buena onda con Eduardo Cabeza, muy buena onda, pero él me entendió, o sea, yo... Pero no me queda claro, ¿es un contrato o son dos contratos? Son dos contratos, uno terminó en febrero, el 28 de febrero de este año, el del Buenos Días a Todos, terminó. Ah, ya, 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 perfecto. Pero existía el otro contrato, que es el que está vigente ahora. O sea, ese venía más largo por abajo en el fondo. Claro, pero era un programa de un franjeado que nunca se hizo, es un franjeado que yo iba a hacer con Pablo Maquena. Ah, ah, se me acuerdo. Yo alcancé a firmar, pero Pablo no. Ya. Entonces, claro, ese contrato termina el 31 de diciembre, entonces lo que querían hacer, que el contrato que estaba vigente por ese franjeado, yo trabajara en el Buenos Días a Todos. No son contratos nada que viene, entonces no, yo dije, no, 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 esa opción no va. Yo me voy a mi casa hasta que salga el franjeado, y como no salió, ok, termina el 31 de diciembre. ¿Qué te llama la atención hacer hoy día en esta televisión que está bien confusa? Lo estábamos hablando en la pausa comercial. Sí, no, a mí me gusta, a mí me gusta ser panelista, a mí me gusta ser partner de un conductor o de un esquema, eso a mí me enchetece muchísimo. ¿No tiene una especial necesidad de estar en la animación o un programa particular? No, un programa como este es entretenido, muy entretenido, sí, muy entretenido. Yo creo que el ser periodista es fundamental, es fundamental. Raquel, querida, qué bueno haber conversado contigo después de tanto tiempo. A mí me encanta que estés bien, quiero decirte, te juro por Dios que eres uno de los conductores, bueno, me tocó trabajar contigo en Televisión Nacional, creo que ahí no te aprovecharon como debía, creo que aquí lo estás haciendo muy bien, ten mucho ojo en tu elección, pero te lo merecís todo, de verdad. Déjame darte un beso. No, de verdad, y me alegro que seas papá de una mujer que te va a hacer salir carnas verdes. Sin duda alguna, sin duda alguna, que estés muy bien. Muchas gracias, oye, voy a agradecer a Vladimir, tu productor periodístico, que la verdad es que me consiguió un 7. Yo no le tenía muy buena cuando trabajaba al lado, porque era bien insinuado, pero es un excelente profesional, así que te felicito y toda la suerte del mundo. Que estés muy bien, saludos a tu familia. Igualmente. Nosotros nos despedimos porque se vio una nueva emisión de Así Somos Ahora, justo después de nosotros, y nosotros nos encontramos mañana a las 22 con 30 horas. Que estén muy bien, muchas gracias.